¡Suscríbete! 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 Empieza una travesía para llegar a Chocontá, pasar por Villapinzón, buscar el alto de Ventaquemada, empezar el descenso Raudo, luego al alto del Moral, buscar a Tunja para terminar ahí, por estos lados de... Esta es la etapa de ayer, ¿no? Esta es la etapa de ayer, ayer terminamos en Somondoco y hoy vamos a terminar en Santa Rosa de Viterbo. Hoy terminamos es en Santa Rosa de Viterbo. Repito, Guateque, Santa Rosa de Viterbo, 182 kilómetros. Y aquí está mi querido Aicardo, el recorrido para hoy. Esta es la tarea que tienen los 106 pedalistas. Correcto, con una llegada en un premio de montaña de tercera categoría, en una ciudad que ya ha recibido grandes eventos, ha recibido vuelta a Colombia, como lo es Santa Rosa de Viterbo, a escasos kilómetros de haber pasado por la mundialista del año 1995, la ciudad de Dubitama. Así que por territorio boyacense ya está la competencia, con una en general que maneja Fabio Duarte, segundo Hernando Bohorquez a 59 segundos del EPM Scott, tercero Bernardo Suaza del Supergiros, alcaldía de Manizales a 2.54, Julián Cardona de Siste Crédito GW a 2.59 es cuarto. El quinto Marco Tulio Suesca, Orgullo Paisa a 3.15, sexto Alexander Hill del mismo equipo a 3.47, el séptimo Cristian Rico de Colombia Tierra de Atletas fue líder y es el primer sub-23 a 4.11, Rubén Acosta de EPSA a 5.10, Wilson Peña de Tierra de Atletas a 5.25 y Robinson Chalapul es el hombre extranjero que está allí en el lugar número 10 y pertenece al equipo Banco Guayaquil. Momentos previos a la salida del día de hoy, ahí estamos viendo al de Mar Reyes con la camisa negra, estamos viendo al líder Fabio y estamos viendo al chico Cristian David Rico, por supuesto con la camisa del líder. Y el chico de los puertos de montaña con la camisa azul, ya los vamos a repasar a Óscar Fernández que ya es campeón y vamos a ampliar esta información en este apartado de los sprints especiales. 106 corredores han partido esta mañana para disputar 3 sprints y para disputar 4 premios de montaña, 106 cantidad de retiros. Yo creo que en esta Vuelta a Colombia hay récord de retiros después de los muchachos que estuvimos despidiendo en la ciudad de Barranquilla. Se han retirado 70, se anunciaba que estaban inscritos 176, el mismo inicio de la Vuelta 2 no pudieron partir, quedaron 174 y a hoy están partiendo 106. 70 retiros hasta el momento. ¿Hay equipos que venden solamente de un corredor? Bueno, aquí estamos en el de hoy saliendo de Guateque, este es en nuestra BMW, nuestra motor road, esta es la trayectoria que tiene que cumplirse en el día de hoy. Guateque, Paipa, Vitama para llegar a Santa Rosa de Viterbo. Miren ustedes, el Alto de Cisga, Machetá, Chocontá, se baja, busca a Tunja, se pasa a Tunja en nuestra moto, pues que es prenda de garantía en nuestra BMW y hace todo este trayecto, toda esta travesía para buscar a Paipa, Vitama y tomar el ascenso. Ahí un ascenso de 4 kilómetros, casi al 4.5% al Alto de Maltería y terminar en Santa Rosa de Viterbo, como lo decíamos, la tierra de Mauricio Vargas, presidente de la federación. Otra vez la Vuelta a Colombia, terminando en territorio boyacense y hoy por cuenta y bajo el mandato del equipo Team Medellín y de su técnico José Julián Velázquez. Nada que preocupe, se mueve sin el permiso. Es más, así no preocupe, hay que pedir permiso a este equipo que es el dueño de la carrera. Eso no tiene ninguna duda con esa demostración durante cuatro etapas para hacer ese gran descuento de casi 15 minutos en favor de Fabio Duarte. Indudablemente, indudablemente. Estos días en mi programa habitual de ciclismo... Fabio Duarte, del Team Medellín, es el líder general, Ministerio del Deporte, con la camisa amarilla. Líder absoluto. Necesitó tres días para descontar casi 20 minutos. Santiago Montenegro, el Movistar Vex del Ecuador, líder de los premios de montaña Cerveza Andina. Es la camisa azul con las pepas blancas. Santi Montenegro, que ya también, con lo ocurrido hasta ahora, es campeón. Ahí, Carlos, ya vamos a ampliar este tema. Correcto. Oscar Fernández, Deportes Boyacá Avanza, líder sprint especial, camisa que patrocina Sura. Es la camisa rosada, perdón, la camisa azul oscura que porta Oscar Fernández y que también la ha dejado ya en propiedad. Cristian David Rico, Colombia Tierra de Atletas, GW Bicicleta Chivano, líder sub 23, Manzana Postobón. Es la camisa que ven ustedes ahí, la camisa rosadita, esa camisa de color manzana Postobón. Es la de Cristian David Rico, de Colombia Tierra de Atletas, Bicicleta GW Chivano. ¿Quién más nos queda? Al de Mar Reyes, Team Medellín, líder de puntos. De Mac Pollo, es la camisa negra con dorado. Pero, véanla ahí, ahí la tiene, mírenlo ahí, al de Mar Reyes, número 16, la camisa negra que tiene dorado en la parte superior. Y además, pues esa camisa azul que le correspondía ayer por haber ganado la etapa, la camisa azul también por haber ganado la etapa, una camisa azul clara. Y aquí estamos acompañando a Cristian David, que viene ahí en el lote tranquilo. Vamos a ver ya sin el peso de esa camisa amarilla, porque esa camisa amarilla pesa mucho, mi querido Aicardo Torres. Bueno, señor, momentos de fuga, momentos de movimiento en la competencia. Ya después de la partida de Guateque, camino al primer premio de montaña en el Alto del Cisga. Ahora, Lucho, que usted ha repasado los líderes, es bueno recordar y poner sobre la mesa que ya hay dos campeones, ¿no? Sí. Uno de ellos en la montaña, Santiago Montenegro, y el otro campeón, el muchacho de Villapinzón, Oscar Fernández, corredor de la EPSA, que se ha llevado el título también en el sprint. Muy bien, vamos a saludar a Sebastián Araujo, nuestro compañero que está listo, presto, para traer toda la información también desde carretera. Sebas, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Y nosotros seguimos rodando con la caravana de la Vuelta a Colombia, que hoy llega a su penúltima fracción, 182 kilómetros que salieron desde el municipio de Guateque. Y en estos momentos rueda, tendrá paso por Tunja y tendrá la línea de meta en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Una vuelta que ya no está tan abierta, que el Team Medellín ha logrado dominar luego de perder estos 15 minutos, han ido al ataque y al final tienen el rédito que es ser líderes de la clasificación general y lograr también dos triunfos de etapa, uno con Fabio Duarte y uno también con Aldemar Reyes en la jornada de ayer. El líder de la clasificación general, Fabio Andrés Duarte, precisamente hoy está de cumpleaños y qué mejor regalo que tener a sus 36 años este liderato de la Vuelta a Colombia. A 59 segundos lo persigue un hombre del EPM Scott, hablamos de Hernando Bogorques, es la amenaza más latente que tiene el Team Medellín cerca a la clasificación general. En la jornada de hoy se espera que se redefina los conceptos y el puntaje y los segundos en la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque están en disputa los premios de montaña, la camiseta por puntos, la camiseta sub-23 está asegurada con Cristian Rico, hay que decirlo, pero habrá que esperar, habrá que esperar que acontece también en la crono. Lo cierto es que los hombres que llegan más fuertes a la jornada de mañana también será el Team Medellín con Fabio Duarte y compañía. Mientras el lote rueda, nosotros seguiremos muy atentos a lo que acontezca en esta jornada, la penúltima de esta Vuelta a Colombia, que ha sido una Vuelta de Locos, con sorpresas, con emotividad, con emoción y también con mucho colegaje por parte de los pedalistas del lote. Con la cámara, Jessy Zorro, compañeros, yo me despido, continúen ustedes con más de esta Vuelta a Colombia con la transmisión del Canal de Resenio. Perfecto, muchas gracias, mi querido Sebastián. Estamos observando en pantalla ahí a Robinson Ortega, el chico del EPSA, alcanzado a tomar una diferencia de 13.30, ahora ha caído a tres minutos, mi querido Aicardo Torres Gaviria. Lo que está muy bueno, Aicardo, es esa lucha por el tercer lugar en la clasificación general, porque está distante solamente cinco segundos. Sí, señor, hay una disputa entre Bernardo Suaza, que es tercero del equipo de Supergiros Alcaldía de Manizales, y Julián, Julián en este momento, Julián Cardona, que es cuarto, es más contrarrelojero que Bernardo Suaza, y la diferencia es mínima en segundos, exactamente en cinco segundos, porque uno no puede olvidar cómo apareció en el ciclismo Julián Cardona, campeón juvenil, campeón sub-23 de la contrarreloja, no solamente en Colombia, sino a nivel continental. En un campeonato nacional de ruta que ganó Egan Bernal en territorio vientoqueño, él se metió quinto por delante de corredores muy importantes, y él apenas estaba pasando de la categoría sub-23 a la categoría élite. Así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en el día de mañana cuando se esté disputando el trayecto a cronómetro. Ahora bien, la etapa es muy complicada, porque no es terreno totalmente plano, hay unos repechones, brisa en contra, es muy difícil. La fracción de 42, casi 43, es muy, pero muy difícil, inclusive para el mismo Fabio Duarte. Complicado, ¿no? Es complicada. Habrá que esperar, hay unas diferencias en clasificación general, nos quedan todavía estos 88 kilómetros, el grupo comandado y controlado permanentemente por el Team Medellín, el de José Julián Velázquez, y muy atento, el de Gabriel Jaime Mesa con Hernando Boorquez, que está a 59 segundos en la clasificación general. Eso sí, hay algo claro, que esto es de cuatro. Ah, sí. Cuatro para tres cupos, mirando el podio, pero no, no hay más, no hay más. Es complicado que Marcotillo, Suezca, Supere, a Cardona y a Suaza, lo mismo Alexander Hill, sí que es cierto Cristian Rico, no. Ellos ya están muy lejos en la general, ustedes recordarán las diferencias, 2'49", 2'59", 2'15", 3'47", 4'11", no. Esto es de cuatro corredores, Duarte, Boorquez, Suaza y Julián Cardona para el día de mañana. Y hoy, con este manejo que le da el equipo del Team Medellín, pues, hombre, simplemente para esperar al ganador de la fracción, coronar a los dos campeones ya adelantados en el sprint en la montaña y simplemente esperarlo del día de mañana. A esta hora se mueve a quien le permita el Team Medellín. Sí. Sale a quien le permita el Team Medellín. Ahí vemos ese bloque al frente, a este le permitieron salir. Estamos hablando de Ortega, de Robinson Ortega del EPSA, la empresa de energía de Boyacá. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, bien acomodadito. Robinson Ortega ha recogido los puntos en los puertos de montaña, en los sprint especial, ha pasado también Montenegro, que ya se ha coronado, como bien lo ha dicho usted, mi querido Aika, portador en propiedad de esta camisa de los puntos. Tiene que terminar la camisa de los puertos de montaña, pero el equipo Movistar Team Ecuador se lleva este apartado hasta el momento. Claro, y no solamente es terminar mañana, sino ingresar en el límite de la clasificación. Ah, claro. Porque esto ha ocurrido. Muchos en una contrarreloj quedan por fuera del límite de competencia. Hubo una historia en una vuelta a Colombia con un antioqueño, Carlos Adolfo Mesa, ganó una etapa de vuelta a Colombia en la década del 80. Se hizo al liderato. Al día siguiente fue una contrarreloj por territorio tolimense, llegó fuera del límite, imagínese usted, y era líder. Fue el último corredor en partir. De acuerdo a la clasificación general para ese aconómetro, llegó por fuera del límite y chao, chao, se tuvo que ir. El profesor Luis Fernando Tálvaro entregándole algunas instrucciones a Salvador Moreno. Y la promo, y no lude. Los resultados están por vencer. Víctor X, sabemos que te gusta sentir el fútbol en cada segundo. Apuesta y vive momentos así, solo en Codere. Autoriza con Juegos. Bueno, ahí estamos observando cuando estamos buscando ya Ventaquemada, ¿no? El alto de Ventaquemada es lo que estamos buscando. Estamos a 85 kilómetros de línea de meta en solitario. Se mantiene Robinson Ortega, la empresa de energía de Boyacá. Y está Tierra Negra. Tierra Negra. Este es el sitio por donde estamos pasando, señoras y señores, precisamente por el alto de Ventaquemada. El equipo del Team Medellín tiene a Fabio Duarte. Voy a hablar del top 10, mi querido Augusto. Mire usted, mi querido Aicardo. Le hemos dejado el kilómetro 96, pasando por Tierra Negra. Sí. La próxima emoción en el alto del Moral, que es el que está ya cuando se va a buscar el ingreso a la ciudad de Tunja, es lo que nos queda. Es lo que nos queda, ¿cierto? Y luego el sprint. El sprint. Sevilla, Oscar Sevilla. Remendadito, Oscar Sevilla, el español, 45 ruedas. Bien, se estará comiendo, ¿qué? Una arepita boyacense, ¿o qué? Tomó ahí. La etapa es larga, hay que comer. Es que ahí son muy buenas. Esas arepas de ahí son muy buenas. Esa arepa boyacense es deliciosa. A ver, ¿qué está? Sevilla. Acompaña a Sevilla también ahí en ese instante. Jamaica, quien viene ahí a ayudar, a colaborar, a tirar un pulmón, a pasar Caramañolas, a hacer su trabajo. En este momento le entrega a Brian Sánchez. Ahí le pregunta a Fabio Duarte que si quiere. Luego viene atrás al de Mar Reyes, que viene con su chaquetilla negra, con la camisa de Los Puntos. Es el que trae ahí. Entre tanto, aquí está el carro de Raúl Mesa, el carro de Gabriel Jaime Mesa también, haciendo lo propio los muchachos del EPM. Saben que hoy tienen que moverse y es Germán Chávez el que tiene la responsabilidad. Bien, se acomoda ahora en el descenso, buscando tratar de ganar algunos centímetros. Recostado sobre la parte derecha, Robinson, el que está descendiendo en este momento, Ortega, que ahora cambia de costado. Se viene sobre la parte izquierda, tomado de la parte baja del Vanillar, haciendo un solo de pavimento maravilloso. Tratando de aumentar la diferencia que bajó de 3.30 a 3 minutos, Aicardo Torres. Este corredor en pantalla del equipo EPSA, buscando ya el puente de Boyacá, para ya tomar el corredor que nos lleve a la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá. Ortega en la general, y por eso no preocupa para nada al lote y menos a los líderes, está ocupando el puesto 43 a 38 minutos, 17 segundos. Así que le pueden dar permiso hasta Paipa, hasta Duitama, y sí que es cierto, hasta la meta en Santa Rosa de Viterbo. Este corredor, con dos minutos en Duitama, la etapa se la lleva. Necesita dos minuticos, no más. Bueno, y está a tres. A ver qué puede pasar. Y esto no preocupa para nada a este señor. Para nada lo preocupa. Y solitario no es fácil. Sí, claro. No, y no le van a permitir una compañía. Ahí no se va a mover nadie. Sí, le toca a él saber coordinar esos kilómetros poco a poco. No tiene necesidad de clavarse ni de estresarse, porque al fin y al cabo el lote no tiene persecución, nadie se interesa en ir por él, así que él con mucha tranquilidad, si vaya solitario, simplemente vaya manejando kilómetro por kilómetro. Jamaica es el que viene ahí, aguantando en este momento la última diferencia, dice nuestro productor Mauricio Russi, que está a 2.50, ha bajado 10 segunditos más la diferencia, acomodándose al de Mar Reyes después del trabajo de ayer, que fue un trabajo maravilloso. Además de ganar etapa, dedicándose a su hermano, que faltando tres horas, cuatro horas, para comenzar la vuelta prácticamente tuvo que bajarse por problemas de salud y llamaron a Robinson Oyola, inmediatamente tomó un avión. Pasando en este momento por el puente de Boyacá, el corredor en punta, 2.50 la diferencia, 2.50. Le queda el inicio al alto del Moral para cumplir con otro premio de montaña. Entre otras cosas ha sido el hombre del día, ¿no? Sí. Se ganó el premio de... Ah, no, él lo hizo en el de Cisga, lo hizo fue Montenegro y él ha ganado el de Ventaquemada. Sobre Santiago Montenegro, que ya es campeón, ahora busca otros puntos acá. Montenegro no tiene ni necesidad de ir por un punto en el Moral. Ya es campeón de la montaña. Ya es campeón. Tiene que cumplir, pues, por supuesto, con lo que le queda. Sí, pero no hay necesidad. Pero no hay necesidad. Estaba viendo ahí rápidamente el equipo LPM Scott, comandado por Juan Pablo Suárez, Rodrigo Contreras ahí a su lado, Diego Ochoa. Estaba Chávez trayendo líquido para ellos y Hernando Borges muy atento a lo que pueda pasar, al igual que John Anderson Rodríguez. Ahí están todos. Numeral Nuestro Ciclismo. Con cada pedalazo se eriza la piel de los colombianos. Andina, un país sobre pedales. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Entonces, estamos ahí buscando ahora el alto del Moral. Ya acabamos de dejar en el kilómetro 81 el puente de Boyacá. Tanta historia. Ahí está nuestra moto BMW descendiendo a 80, 85. Numeral Nuestro Ciclismo. Opinen ustedes. ¿Está lista la vuelta para Fabio Duarte? ¿Tiene con qué descontar a Hernando Borges, Bernardo Suárez o Julián Cardona por el tercer cajón? Opinen. Bien, escríbanos para abrir la ventana del Twitter y compartir con todos ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Esta vuelta la hacemos entre todos. Aquí nosotros no damos cátedra de ciclismo. Informamos, contamos, conversamos y nos entretenemos con ustedes. Dos horas 48 minutos de carrera. 81 kilómetros, señoras y señores. Estamos buscando a Tunja. Estamos buscando a Tunja con un hombre en solitario jugando de local que es Robinson Ortega de la empresa Energía de Boyacá. De EPSA, dorsal número 91. Entre tanto, el lote aquí en un gran número tirando un pulmón. Hombre que quiere aparecer allí del equipo de Supergiros de la alcaldía de Manizales. No entramos a Tunja, Ricardo, ¿no? No, por un lado, por la variante, claro. Por la variante se ingresará con la vuelta a Colombia. Está en la cola del pelotón. Todos muy tranquilos en el día de hoy después de los tres últimos esfuerzos. Porque ha sido una vuelta muy dura desde Caucasia. Pasar por Yarumal, llegar a la unión, la llegada dorada, luego la etapa que ha sido fabulosa y que también le da un gran resultado a Fabio Duarte. Sí, indudablemente. 36 serruedas está cumpliendo Fabio Duarte en el día de hoy, ¿no? 36 años. Fabio Duarte 36 y Jerónimo 17, Jerónimo Escobar, hoy también 17. Uy, se creció la familia. ¿Qué dijo Fabio Duarte hoy en el día de su onomástico? Aquí está, habló con Sebastián Araújo. Bueno, yo siempre he dicho que el ciclismo no es de hablar, sino de pedalear. Y, bueno, faltan dos etapas bastante exigentes. Esperaremos contar con fuerzas para lo que falta y ojalá seguir con esta camiseta hasta el final. Duré luchando por una vuelta a Colombia más de cinco ocasiones. Cinco vueltas a Colombia hasta que por fin gané una. Y, bueno, ojalá Dios quiera, esta la pueda hacer. Después de lo que me pasó cuando tenía 18 años disputando la vuelta a Colombia, me cambió mucho la vida. Fui campeón del mundo. Fui campeón del Tour de Pirineos. Gané muchas carreras en Europa y se me abrieron las puertas. Y eso me gustaría que pasara con Cristian Rico. Es una excelente persona, un excelente corredor. ¡Qué bien! Sí, un buen consejo. ¡Qué buen consejo! Claro, Fabio recordaba pasos que, pues hombre, uno a veces no mira el retrovisor, ¿no? Y creo, y menos él. Pero él dejó de ganar dos vueltas a Colombia. Pero las dejó de ganar porque así lo decidió él, ¿no? Está cumpliendo con su segunda vuelta, ha corrido cinco. ¿Por qué tampoco, dirá el oyente y el televidente? Porque él estuvo mucho rato en territorio europeo, después de que se hizo campeón mundial Sub-23. Una vuelta triste que se recuerda, corriendo con Raúl Mesa, siendo líder. Estaba jovencito, tenía 19 años. Siendo líder de la vuelta a Colombia, se bajó en Santa Bárbara. ¿Por qué? Nunca se supo. Decidió irse, decidió irse. De pronto el entorno, de pronto falta de madurez, 18 años. Tenía, 19. Luego se fue a campeón del mundo y le apareció un buen contrato, le apareció otro y estuvo en territorio europeo. Pero ha aprovechado bien su regreso, la verdad. Y ha servido mucho, mucho la compañía de Óscar Sevilla. Óscar lo ha ayudado a madurar, lo ha ayudado a mentalmente ubicar nuevamente su posición como uno de los mejores corredores de Colombia, porque lo es y lo ha sido siempre. Diferencia sobre el lote última del puntero de EPSA, 2Q45. 3 segundos en el premio de montaña, 2 pases en la final, 3 puntos en el último segundo. Y Héctor las hizo todas y al mismo tiempo desde su celular. Apuestela combinadas así, solo en Codere. Bien, señoras y señores, 2 horas 52 minutos de carrera, nos quedan 79 a línea de meta. Fabio Duarte lo acabamos de escuchar, ya con su experiencia, su conocimiento. Ya son 36 años, ya ha corrido mucha agua debajo de los puentes, muchos kilómetros en las piernas ya. Y cómo ha aprovechado su regreso después de haber corrido con el equipo de Gianni Sabio. Va a sumar su segunda vuelta a Colombia, ya tiene un título de clásico RCN. Lleva seis etapas ganadas en vuelta a Colombia, más lo que ha servido para su equipo. Esto hay que ponerlo sobre la mesa, de balances y demás. Fabio está en un equipo bien conformado, en un equipo de amigos, en un equipo con un muchacho que es líder, pero absoluto como José Julián Velásquez. Un muchacho de gran recorrido internacional, cuando fue seleccionador nacional de la pista, en el área del medio fondo, cuando se metió también a manejar la ruta. Así que el entorno es muy bueno y con un entorno bueno, imagínense ustedes, Lucho, todo lo que se puede conseguir. Sí, indudablemente, indudablemente. Ahí está cerrando Edison Muñoz, se está cerrando también por parte del equipo LPM. Y además un equipo con una reina olímpica, María Luisa Calle. Ah, sí. Claro, imagínense usted, anima, anima, anima. Una tarjeta de presentación ideal. Muy bien. Bien, numeral nuestro ciclismo, esperamos sus comentarios, entre tanto hacemos una pausa y regresamos. Robinson Ortega, empresa de energía de Boyacá, EPSA, el hombre que estamos observando entre tanto enfilado. El Team Medellín no cambia mucho esto. La Federación Colombiana del Ciclismo agradece al Ministerio del Deporte, a la Agencia de Seguridad, Vial Andina, Postobón, Sura, GW, Suárez y Air Europa. El apoyo a la Vuelta, Colombia en Bicicleta, Ministerio del Deporte en su versión número 72. Al frente, trabajando permanentemente ahora Javier Ernesto Jamaica es el que está tirando del lote. A su lado aparece también Brian Sánchez, está Aldemar Reyes, aparece Fabio Duarte, Oscar Sevilla, siempre haciendo su trabajo entre algodones. Ahí traen ahí al líder Fabio Duarte y detrás de Duarte, Aldemar Reyes. Correcto, el trío de punta ya ha identificado hace rato Jamaica, Brian y Oscar Sevilla. Oscar Sevilla lleva el número 11 y este es el joven sub-23. Eh, perdón, este es el muchacho que ha partido del lote Aro, 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 me disculpan. Sí, porque hay un corredor que quiere tomar diferencias sobre el paquete. Este es el campeón nacional de la ruta en Ecuador. Sí, este fue el que le ganó a Carapaz. Correcto, y a Alex Prín además. A Alex Prín además, sí, le ganó a Carapaz. Y también, liderado por José Tito y por Chalapur. Muy bien, vamos a abrir la ventana del Twitter rapidito. La tenemos aquí ya ubicada. Abrimos nuestra primera ventana de la mañana. Mi querido productor Julián Muñoz, que está colocado, está en carretera con nosotros, Julián Muñoz. No, ahí está. Aquí nos avisa que está colocado allí, ¿no, mi querido Aicardo? Y Osvaldo Márquez y también el popular Canario, están en el vehículo de auxiliares del EPM. ¿Cómo no? Nos han visto y nos han escuchado todos los días. Y hoy, imagínense, muy atentos a este resultado. Está Óscar David Arango también, el popular Guateque, ahí con nosotros, conectado con Gisela. También conectado el John Freddy Valencia desde Nueva York en Estados Unidos, conectado también. Danilo Castañeda también conectado desde Oregón con nosotros. Todos los días nos escriben, todos los días están ahí. Héctor Ravires todos los días conectaditos ahí. ¿Quién más tenemos, mi querido Aicardo? Nos escucha Claudia Roncán, si usted la recuerda. Pero por supuesto, ¿cómo sigue la esposa de Luis Carlos Chía? Cuando estábamos por allá en el Bajo Cauca. Bien, ya recuperadita, poco a poco, con mucha calma, en la capital de la República. Así que para Claudia, que nos envía su mensaje también de felicitación. Nuestro saludo y recupérese pronto. Muy bien, ¿quién más nos saluda, mi querido productor? Adrián Guillermo Baltazar nos saluda. Saluda, saluda a la esposa Blades también y a sus hijos, muchas gracias. Numeral Nuestro Ciclismo. A ver, está José Luis Cabeza también con nosotros desde Bogotá pendiente. Está Fabián Valverde desde Pasto, perdón, desde Popayán. Fabián Valverde desde Popayán. ¿Qué dice Julio César Jiménez? ¿Qué pregunta? ¿Por qué le costó tanto a Rodrigo Contreras adaptarse al ciclismo europeo? Claro que apenas está regresando, ¿no? Hombre, a eso uno puede agregar lo siguiente, falta de oportunidades en el equipo. Corrió muy poquito, entonces la adaptación en competencia para él fue muy difícil. Sí. Porque el año pasado apenas se dio el lujo, comillas, de hacer tres eventos en el equipo hasta nada. Y con tres eventos usted en una temporada de ocho meses, ¿cómo así? No se puede, ¿no? Pero esa fue una de las razones, además. Poca competencia, poca confianza en el corredor. Seguimos con la ventana del Twitter abierta. Jairo Aragón. ¿De qué departamento? ¿De Cundinamarca es Fabio Duarte? De Cundinamarca es Fabio Duarte. Ese muchacho es de FACA, pero vive en Guaduas. Vive en Guaduas, él es de FACA, Tativa, sí señor, cómo no. A ver, ¿quién me escribe por aquí? El doctor Nelson Restrepo. Le he dicho hoy, hay caro de excelente transmisión, el médico Nelson Restrepo. Este hombre condujo a Sancir, ¿no? Los recreativos. Se llama de Popular Viejo, uno de los técnicos del equipo Manzana Postobón. El equipo Manzana Postobón. Hace rato que no veo al doctor Nelson Restrepo. ¿Quién más tenemos ahí? Mi querido productor, nos da tiempo la carrera, nos permite la carrera, seguir con la ventana del Twitter. Don Luis Velázquez Uribe, también nos saluda, gracias, con el numeral, nuestro ciclismo, Marquito Herrera, también el abrazo para él, muchas gracias. Tenemos la ventana a Never Medellín. Desde el Corregimiento, Buenos Aires, Montería. También escribe María Luisa Calle, mañana pura candela, gracias, un abrazo. María Luisa, perfecto, María Luisa. Que mucha candela mañana, pura candela escribe. Debe ser que uno está haciendo hoy los 120 o 130 kilómetros que hace por el Oriente Antioqueño. Ya los hizo a las 6 de la mañana y lista, para acompañarnos a esta hora. Claro, es que ya son las 11 y media, por Dios, hora de un tinto y un delicioso café. Ya viene el retiro, muy fácil, muy cerquita. ¿Quién más tenemos ahí, mientras que seguimos viendo aquí, a Robinson Ortega? Ahí está saliendo, también estamos observando, dos hombres que quieren llegarle. Aro. Está Aro y está igualmente Castiblanco, Camilo Castiblanco del Team Illuminaire. Ahí los tienen ustedes. Ya extrañaba yo, ya extrañaba no ver a Camilo Castiblanco, publicitivo y del Moral. Ya está cerquita del puerto de montaña Andrés Piedraíta, nuestro compañero, reportando sintonía desde la van de los periodistas. Vea, mandan la foto y el televisor de la van. Y ahí está la sintonía de... Andrés, ¿quién está conduciendo la van de los periodistas, mi querido Andrés? Escríbanos. Andrés, entonces, un favor, despierten a Merlin y despierten a Fabio Cárdenas, por favor. Que despierten a Merlin. Sí, Merlin debe estar echándose un sueñito. Despiértenlos, despiértenlos. Muy bien. Y Macedonio Valbuena, que no reparte si no desayunos, ya debe estar haciéndole la siesta. Al desayuno también. Esto es parte de la fiesta del ciclismo. Premio de montaña. Ahí premio de montaña, señoras y señores, alto del Moral. Ahí se está agitando la ajedrezada. Aquí viene, va a cruzar el premio de montaña de tercera categoría, Robinson Ortega. Y listo. Bueno, súmele esos punticos ahí a Robinson Ortega. Son cuatro puntos que van para la mochila. Todo sirve, puerto de montaña de tercera categoría. Bueno, le sirven a él, le sirven al equipo, pero nada para la general. Ah, sí, claro. Esa general ya tiene un campeón. Pero no, bien, bien por él, bien por él. Son cuatro puntos, gana un premio de montaña. Esto además da una primita. Ah, sí, hay una platica. Da una platica en la premiación, entonces, claro. Ay, usted sabe que donde hay niños, todo sirve. Donde hay niños, todo sirve. Marcos Reyes nos escribe desde Coveñas, en sintonía desde Coveñas. Qué maravilla. Después de esto, un fin de semana en Coveñas, mi querido Marcos Reyes. Muchas gracias. También nos envía la foto. A ver, ¿quién más está por aquí? Ernesto Leguizamón, es de Garzón, Huila. Muchas gracias. Ah, bueno, un sargento retirado del ejército. Debe estar, que escribe Cartagena, ya también el sargento Cartagena, que va en carrera. Ahí va en la caravana también metidito, ¿no? Muy bien. Con el puntero Robinson Ortega, va por la vía paralela, por la variante mejor, de la ciudad capital del departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja. Ganó el Premio de Montaña, se mantiene como líder, a falta de 72 kilómetros, 900 metros. Bien por Rafael Antonio Niño, ¿no? Gran esfuerzo el que hace él para tener corredores en temporada, para poder mantener este patrocinio de la empresa Energía de Boyacá. Hará tres eventos. Sí, señor. Hará tres eventos. Su presupuesto no es muy amplio. Estos dos que persiguen, Aro es uno. Los muchachos que lucen la franja de la bandera de Ecuador. Campeón nacional de ruta. Campeón nacional del gran fondo de ruta. Y luego Camilito Castiblanco, haciéndolo la segunda del equipo de los Estados Unidos. Camilo Castiblanco siempre ha sido gran animador de este equipo del iluminario de los Estados Unidos. París 2024 es un sueño dorado, azul y rojo. Con el equipo Colombia Olímpico y Paralímpico, las ilusiones de nuestros atletas serán polio. Min Deportes y su estrategia, el camino al sueño. Segundo Aro y tercero Camilo Castiblanco. Llegó hace rato, te recibió la bendición del lote. Está ahí al frente, tratando, trabajando de la mejor manera. Está acomodadito ahí sobre la parte superior, la parte inferior del manillar mejor, tratando de mantenerse sobre ese costado. Está saliendo ahora sobre la parte izquierda de la calzada, tratando de ganar unos pequeños metros. Ahí va partiendo a 82, Aicardo. Y ahí está Huera y está Castiblanco, que ahora pasa al frente. Lo tienen como punto de referencia. El lote viene un poco lanzado en el descenso. La diferencia ha caído allá a 2.30, mi querido Aicardo Torres Gaviria. A 2.2 estos dos muchachos. A 2.2 estos dos persecutores. Richard Huera, el campeón nacional de Ecuador, y Camilo Castiblanco, el primero del Banco Guayaquil, y el segundo del equipo Illuminei, equipo nacional de los Estados Unidos. Ya nos escribe también el vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclima, Aicardo, un saludo. Es el Hernando Zuluaga, el doctor Hernando Zuluaga. Dice en sintonía, le informo que la UCI ya cerró las inscripciones para la Copa de Naciones del 7 al 10 de julio, con 39 países y cuatro equipos profesionales. En total, 250 ciclistas de pista. Felicitaciones para usted, Aicardo, por tan buena transmisión a RCN. Gracias, mi querido vicepresidente, Hernando Zuluaga. Es ese evento que nos está esperando el próximo mes, es la Copa de las Naciones, el remate clasificatorio al Campeonato del Mundo en territorio francés, porque en ese Campeonato del Mundo arrancarán los clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Llenemos, llenemos el alcide Neto Patiño, mirando a nuestros corredores pisteros que vienen de ser victoriosos en las dos series anteriores, una en Gran Bretaña y la otra en territorio canadiense. Nuestro saludo para el vice de la federación. Correcto, listo. Ahí está Huera, Huera clavado en la máquina. Mire usted, colocando la barbilla ahí sobre el vanillar, y lo propio hace Castiblanco, tomado de la parte baja del vanillar. Solamente un dedo, el índice pegado, tocadito el freno, por si hay que apretarlo. Empieza a enrollar cadena. El hombre de negro, que es Castiblanco, Camilo va tirándose ahora sobre la parte izquierda, buscando la línea amarilla, como haciendo una persecución individual en el velódromo, con un buen paso. Mírenlo cómo se atraviesa, busca Huera acomodado, le pega un empujoncito, lo abre, dale, vos corta el viento. Hay brisa fría definitivamente, aunque la temperatura es buena. Tres horas, siete minutos de carrera. La campana azul un poco vestida de nubes blancas. Está ese tapete gris que ojalá no tengamos lluvia hoy en la llegada a Santa Rosa de Viterbo. En el alto de la Maltería, donde vamos a tener puertos de montaña de tercera categoría. Esto me salió en verso, Ricardo. Estamos pasando por la variante de Tunja, sumando ya 118 kilómetros. Estamos buscando el último sprint especial de la jornada, que estará ubicado en el kilómetro 121, allí en plena variante de la ciudad de Tunja, con tres corredores que van a tomar esos puntos. Puntos que nada hacen cambiar la clasificación de la modalidad, porque ya hay un campeón también, Oscar Fernández. Dos extranjeros, Ricardo, están en procura de este chico de Robinson Ortega. Estamos hablando del Banco Guayaquil, con precisamente Aro, este es con Huera, con Richard Huera y precisamente Castilblanco, que es colombiano, pero corre por el equipo americano. Ahí está la capital del departamento de Boyacá, Meca del Gran Ciclismo Nacional, la ciudad de Tunja. Un desarrollo pujante. La queridísima ciudad de Tunja. Ahí el sol sale de ruana, oyó. Un saludo para todos los que están por allí en la calle de la Pulmonía, la esquina de la Pulmonía. La esquina de la Pulmonía. Famosísima además, ¿no? Por eso le decía, ahí el sol sale de ruana. Y ahí hay una placa. Ahí va a estar llegando la contrarreloj mañana en el parque de Bolívar. Ha sido testigo. En Tunja los pajaritos tosen, decía Carlito Montoya. Ah, decía Carlito Montoya, que allá no cantan, sino que tosen. Sí. Le voy a hacer el anticipo. Muchísimas gracias, en serio, usted no se imagina cómo me cae este billetico. Si el baby me está debiendo plata, pues algo a mi favor, ¿no le parece? Usted no da puntadas sin dedal, ¿no? Si no hay pago, pues no hay trabajo. Don Álvaro, ¿qué está pasando? A mano limpia, este lunes, 11 y 30 de la mañana. Canal RCN. Bueno, ya llegó a la lista, mi querido productor. El reporte de Sintonía. Todos despiertos en el carro de prensa de la Vuelta, vea. Ahí va, el sargento Roque Cartagena. Empezando por Patrocinio Jiménez, campeón de Vuelta a Colombia, el hombre conductor. Patro, ahí está. Muchachos, ese es el dueño del carro, para que lo dejen bien limpiecito después de que termine la Vuelta a Colombia. Está Marulanda, William Marulanda, está Clara Inés Yucumá, está Macedonio Balbuena, Julio Baca, mi compañero Andrés Álvarez, Juan Harvey Gutiérrez, Paulita Díaz, Colin Jaimes, Nelson Cano y Andrés Piedraíta. Ese es el combo. Les falta ahí Chemo Quirós, para que no lo deje dormir. Ya va aparte. Muy bien, señoras y señores. Bueno, me voy a alimentar de una vez con Mac Pollo, para darle al cuerpo lo que necesita, porque un buen resultado es tu rendimiento, viene acompañado de una alimentación de calidad. Mac Pollo, Mac Pollo lo tiene todo, lo tiene todo. Eso fue lo que desayunó Robinson Ortega hoy, con un Mac Pollo delicioso, este hombre del EPSA, haciendo un solo de pavimento maravilloso. Sí, señor, ubicemos nuevamente la carrera, pasando por Tunja, todavía estamos en la capital boyacense. Richard Robinson Ortega es el puntero del equipo EPSA, lo persigue Richard Güera, del Banco Guayaquil, y lo persigue también Camilo Castilllanco del Illuminei. Camilo es de Zipaquirá, Zipaquirá, Cundinamarca. Camilo, cuando está por allí, con poco entreno, se dedica a acompañar a Egan Bernal, cuando Egan Bernal está en territorio colombiano. Lo acompaña en su motocicleta y le hace los trabajos, los trabajos especiales que muy seguramente hay que hacerle al corredor cuando está en territorio nacional. Estos son los tres en este momento, y luego el paquete con mucha tranquilidad todavía. 106 hombres que van ahí, son 103, porque hay tres que flotan al frente, a 65 kilómetros y medio de Santa Rosa de Vítero. Desenvolvamos páginas de historia, mi querido Aincardo. Vuelta a Colombia del año pasado, está fresca la victoria, terminamos con un circuito en la ciudad de Bogotá, ganado por Oscar Quirós. Dos segundos apenas la diferencia entre José Tito Hernández y Alexander Gil, y 1.31 sobre Aristóbulo Cala, ahí está. José Tito Hernández no ganó ninguna etapa, se hizo líder a falta de una fracción, exactamente en el alto del vino, y no ganó la etapa del vino. Y se hizo al liderato y se hizo la victoria, venía de ser campeón del clásico RCN. Sí, fue un fabuloso año. Año, sí, porque prácticamente ni siquiera completábamos los 12 meses. Dos títulos en menos de 12 meses, para Tito Hernández. Muy bien, vea usted. Y este año no ha podido coger el golpe de pedal. ¿Anduvo enfermo de una rodilla? Sí. ¿O está todavía enfermo de una rodilla? Está enfermo de esa rodilla, tiene dificultades. A ver qué le está pasando aquí la moto del juez, le está entregando ahí alimentación. Y le dice, dosifíquela, esta es la primera y última vez que le... Pero ese es el moto, ese es el comisario... Comisario 3. El comisario mozo. Es el que abre ahí la ruta para los medios de comunicación. Sí, sí, es el que viene ahí, muy bien. Bueno, a ver entonces, la situación de carrera, Robinson Ortega al frente. Estos dos chicos que persiguen, que es Rodolfo Torres, el de negro, y el de la camisa blanca, con la tricolor, en forma horizontal del Ecuador, Richard Huera, que es el campeón nacional. Copa de las Naciones, Gonzalo Hernández, muy atento a nuestra información. No me dejen por fuera, Copa de Naciones, entrada gratuita al velódromo. Excelente. Al cine topaltiño, 39 países, cuatro equipos profesionales, saludos y felicitaciones. Ah, bueno, Chalito, muchas gracias. Ahí estaremos, mi querido Hernando Zuluaga, ahí estaremos, allá en la ciudad de Cali, porque hay muchos recuerdos, ¿no?, de la ciudad de Cali. Ay, Dios mío, la vida entera se quedó y volvió en Cali. La vida volvió en la ciudad de Cali. Un abrazo para todos los médicos. Me llama la atención estos dos muchachos contando con la libertad de lote, Huera y Camilo Castiblanco, y no le pueden hacer un descuento al líder de la etapa, a Robinson Ortega. Por ahí entrenan a Robinson todos los días, ¿no? Saben qué repecho hay que hacer cambio, cómo también manejar las cargas de trabajo a esta altura de la competencia, porque ya lleva su recorrido, ¿no? Ya exactamente están sobre los 125 kilómetros, y la fuga de él la tiene hace ratico. Después de un sprint se hizo esa fuga. Sí, señor. Los medios de comunicación que nos debemos a todos ustedes, nuestros televidentes, vamos a abrir la ventana del Twitter en un instante. No se vayan, ya volvemos con ustedes, porque vamos a escuchar a Hernando Borges. Ese segundo en la clasificación general, está a 59 segundos, y estuvo con Sebastián Araujo. A ver qué sensaciones, qué reacción tiene Hernando Borges del EPM Scott. Los del Medellín se ve que están en una excelente condición, en un gran nivel, y pues no hemos podido aguantar esa rueda y se han ido. Entonces, nos han sacado 59 segundos más, pues a pesar del tiempo que llevamos de diferencia, pero bueno, ahí estamos segundos, seguimos ahí en la lucha, y vamos a tratar de llevar esta etapa que también es bastante dura el día de hoy, y mañana al contrario, a ver cómo amanecen las fuerzas para poder estar ahí. Otro muchacho que estuvo en el Astaná, y tuvo muy poquitas oportunidades de competencia, y claro, se aburrieron, ¿no? En ese equipo estuvieron Contreras, Borges, y estuvo Miguel Ángel López, pero verdad, nunca encontraron una oportunidad para hacer grandes eventos, no se pudieron meter en una de tres semanas, ¿no? Simplemente por allí como tapando el hueco. Así que decidieron retornar a Colombia. Sí, así es, así es. Y han caído bien en el equipo de Team EPM, de don Raúl Mesa, ¿no? Los dos. Rodrigo Contreras, entre otras cosas, es el más victorioso de la temporada. ¿Cierto? De la poca temporada que hemos tenido previo a la vuelta a Colombia. Pues así, a nivel nacional. Sí. Mire, ahí está Leyson Maca, el de Fuerzas Hermanas de Colombia, ahí está, hay diferencias marcadas en este momento. Un minuto y 2.15. Un minuto, un minuto, los dos que persiguen, que es precisamente Richard Güera y Rodolfo Torres, y el lote que está siendo comandado por el Team Medellín está a 2.15, pero tiene metidito allí a Leyson Maca, este chico de las Fuerzas Armadas que trae ahí, Marvin Varegas. Todavía no hay claridad para el pelado, lastimosamente, para Robinson Ortega. Lo mantiene el lote en la raya, en 2.15. Los que sí están logrando un objetivo son Buena y Castriblanco. Antes era un minuto 20, ahora lo tienen a minuto. Entonces, sí les ha rendido después de pasar por Tunja. Además, el recorrido les ayuda, ¿no? Perfecto, así es. No hay repecho. Entonces, acá sí pueden poner el plato grande y se pueden poner a 40, 45 a la hora, los dos. Muy bien, a ver, se me llenó esto, mi querido productor, aquí de mensajes. Usted también está lleno de mensajes. A ver, ahí está Santa Rosa de Viterbo. Mire cómo vistieron a Santa Rosa de Viterbo. Cómo nos esperan, mire, la niñez, la juventud. La ciudad de Santa Rosa de Viterbo. Banderas, fiesta. Uy, el palomo, ahí está el palomo. Palomo, Camila Zapata mandó esta información ahí con palomo, el de Simón Bolívar. Mire usted, bienvenida a Vuelta a Colombia. Cómo se han preparado, qué maravilla, Ricardo. Qué bueno, qué bueno llegar a esta zona que también es muy ciclística, ¿no? Total. Siempre ha sido muy ciclística, bien vestida. Ahí está el obelisco con la bandera de Colombia, las banderitas de los países que están presentes en este evento. En la Vuelta, sí, señor. Estaba Guatemala, estaba México, estaba la de Estados Unidos. El Salvador, Panamá. El Salvador y Panamá, sí, señor. Qué bueno, ahí está la bandera. Qué lindo parque. Qué bueno que nos esperen allá con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. Amarren los perros. Es que un perro... Y levanten la mano, levanten la mano. Sí, levanten la mano, sí. Porque no falta el perro en toda vuelta. Sí, señor. Entonces hay que tener cuidado. Aguas cristalinas. Poco se ven esas aguas ya hoy en día, ¿no? Bien, desfile. La bandera de Boyacá, por delante. Claro, qué maravilla, hombre. Qué maravilla. Muy bien, vamos con la ventana del Twitter rápidamente. Nos escribe aquí Salomón Murcia. Nos escribe desde Fusagasugá. Está pendiente de la Vuelta. Felicitaciones a RCN Televisión. Jairo, Jairo Mujica nos escribe también desde Magangue. Pendiente. Dice que extraña la etapa honda Bogotá. Hacer una etapa pasa. Hacer una etapa pasa también, ¿no? ¿Quién más nos escribe? Aquí tenemos mucha gente. A ver qué veo aquí. Otro mensaje de Danilo Castañeda. Nos salude. Me dice, saludos a Juan Pablo Valencia y a mi nieta Alicia Valencia Castañeda. Pendiente de toda esta información. Igualmente está el tornillero mayor, Efren Cardona, pendiente. ¿Cómo escribe Efren Cardona, el tornillero mayor, pendiente de esta Vuelta a Colombia? Vamos con el numeral, nuestro ciclismo, Francisco Jiménez. ¿Quién más? Desde el espinal Tolima, está allí pendiente también. Nos saluda Carlos Calero desde Ginebra Valle, ¿no? La tierra de Sancocho de Gallina y el Mono Núñez, claro que sí. Karen Chaparro. Nos está escribiendo desde Santa Rosa de Viterbo, está pendiente allá con un cafecito también. Lilia Castillo, también reportando sintonía. Lore Coronado, también viéndonos desde Bogotá. Mucha admiración para los ciclistas. Nosotros también les tenemos un respeto a los ciclistas y una admiración. Amparo Suárez, se reporta aquí desde Fusagasugá. Un saludo también. Salomón Murcia Vásquez, también desde Fusagasugá. ¿Quién más tenemos por ahí, mi querido productor? ¿Quién más nos saluda? Bueno, ya volvemos a hacer otro cortecito. Aquí están, mi querido Aicardo. Entonces, situación de carrera. Ortega y Güera y Torres persiguiendo muy cerca. Y el lote a los 15. Sí, señor. El lote con los muchachos del Team Medellín. Por ahí se está metiendo uno de Nectar también como para dar la mano. En la parte delantera, bien protegido. La camisa, el hombre de la camisa amarilla, Fabio Duarte. Está por ahí a Demar Reyes acompañándolo. Luego está el equipo de Superhiros que tienen a Bernardo Suaza en el tercer lugar de la clasificación general individual. Y claro está, los que hacen el segundo, los del EPM Scott de Don Raúl Mesa con Borges. Y la promo y no lo de los resultados están por vencer. No más, Víctor. Sabemos que te gusta sentir el fútbol en cada segundo. Apuesta y vive momentos así. Solo en Codere. Autoriza con el juego. Bien, estamos acompañando, señoras y señores, este lote que está siendo comandado ahí. También metidito ahí en la horma del zapato. Este es el número 153 que ya hacía referencia a Ricardo Torres. No, 253. Ese es Edgar Camilo García de Fundación de Por Mundo. Que es el único sobreviviente también que le queda al equipo de la Fundación de Por Mundo. No le queda sino Edgar Camilo García. Ahí está metidito. La Fundación Recapi le han quedado dos sobrevivientes. Steven Herrera y Hernán Darío Gómez. El equipo de José Manuel Galíndez. Está igualmente Fuerzas Armadas, que tiene un solo pedalista que ya lo mencionábamos, que es Leison Maca. La última diferencia que vimos allí con la chismosa, un minuto 30. El hombre de punta sobre estos dos. Ya están buscando la ciudad de Paipa. O sea, será la primera estación antes de Duitama. A falta de 55 kilómetros estamos en este momento. Bueno, estas rectas engañan, ¿no? Sí. No es que estén allí a la vuelta, no, engañan, engañan. Pues la diferencia está pintada ahí en el tablero y en el pizarrón de la chica juez. Un minuto 30 de estos dos que quieren llegar a la punta para también encontrar oportunidad por la etapa. Me voy a volver hincha del puntero, hombre. Sí. Justo, para un muchacho de la zona, para un muchacho con un equipo de la región. Entonces, sacamos la fuerza, porque hoy esto no cambia nada. Hoy no pasa nada en la generalidad. Sí, sí, cómo no. Con cada pedalazo se eriza la piel de los colombianos. Andina, un país sobre pedales. Prohíbas el expendio de bebidas en viagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ahí está, precisamente, Robinson Ortega. Y en persecución, el número 4, que es Richard Huera, del Banco de Guayaquil. Y el número 23, mi querido médico, Rodolfo Torres, del Iluminaire. Es el número 23, no es Rodolfo Torres, sino Camilo Castiblanco. Camilo Jorge, Camilo Castiblanco. Es el número 23 que va en este grupo. Para aclarar ahí al médico Nelson, que nos está preguntando que si es Torres o Castiblanco. Bueno, es Castiblanco el que va aquí. Correcto. No, Rodolfo no está aquí. No le ha ido bien en esta Vuelta a Colombia, entre otras cosas. Bueno, Camilo y Richard, los que están persiguiendo a este muchacho puntero Robinson Ortega, están pasando cerca al ingreso para el municipio de Tuta. Vamos a encontrar un peaje y por allí se ingresa a la tierra de un muchacho que fue campeón de Vuelta a Colombia, Miguelito Zanabria, quien recordamos con mucho cariño. Que en paz descanse. Muy bien. Y el viejo de Tuta. Muy bien. Aquí vamos entonces, mi querido Ricardo. Ese lote está muy grueso. Oiga, ¿qué afán tienen? Pues sí, no tienen afán. Además, con el esfuerzo del día de mañana, Lucho, hay que cuidar las reservas. Mañana serán 43 kilómetros. A propósito del día de mañana, aprovechemos para tocar ese tema de la etapa cronómetro. Fabio Parra la ganó en la primera oportunidad, cuando se decidió ese recorrido para el Camarato del Mundo en 95. En una vuelta a Colombia, él corriendo por Seguro Zamaya, en el 92, la ganó y se demoró para el kilometraje 53 minutos 39. Luego, en el 98, la ganó Don José, Don José Castelblanco. Y se demoró una hora, un minuto 40. Corría por el Telecom Kelme, lo dirigía Don Raúl Mesa. Y en el 2018, Rodrigo Contreras, envuelta a Colombia, corriendo por el EPM. Rodrigo está allí. Rodrigo la ganó con 54-42. Quiere decir que Rodrigo tiene el récord envuelta a Colombia. Tiene el récord envuelta a Colombia. Y es más, mejor tiempo que el empleado por Miguel Indurahín cuando el Campeonato del Mundo en 95. Para que vea. Anduvo rapidito Rodrigo Contreras. Y eso que la ruta ha cambiado, ¿no? Sí. Por el asfalto, le han quitado de pronto alguna pesadeza, ciertos repechos. Pero bueno, igual. Esas son nuestras referencias. Sigue siendo el favorito para mañana, ¿no? Rodrigo Contreras. No, no. Fabio Duarte. ¿Fabio Duarte? Sí. Yo estoy convencido de Fabio Duarte. Es contrarrelojero. Es el líder. ¿Recuerda? El cierre del clásico RCN del año pasado, ¿no? Pero usted me deja meter ahí a Rodrigo Contreras en el sobrajero. Bien pueda. Bien pueda. Rodrigo. Sí, no. Fabio Duarte. Además, esa camiseta amarilla da alas. Eso no lo digo yo. Lo dicen ellos mismos y lo demuestran ellos mismos. Claro, es que podríamos hacer mañana un trío. Sí. Podríamos hacer un podio. Duarte, Rodrigo Contreras y Julián Cardona. Ah, sí. Ese podría ser el trío para mañana, ¿no? Me gusta más hacer el podio que el trío. Ah. 72. Van rapidito. Bueno. 75 ahora, miren, nuestra moto BMW 78. ¿Quién da más, por Dios? Va bajando el repechito de tuta, normal. Sí, sí. Sí, señor. Claro, da, 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 da para eso. Y la BMW no miente, no miente. La Federación Colombiana de Ciclismo agradece al Ministerio del Deporte, a la Agencia de Seguridad, Vial Andina, Postobón, Sura, GW, Suárez y Air Europa. Federación Colombiana de Ciclismo en esta vuelta al Ministerio del Deporte número 72. Y le falta, le falta un piñoncito al muchacho, avanzaría más. Entonces, usted sí lo ve allí como medio rotando en una bajada, le falta un piñoncito. Porque es que esa es la otra, ¿no? No todos se dan el lujo de tener los 12 cambios, ¿cierto? La mayoría están todavía sobre los 11 cambios. Son tres equipos y mucho, cuatro equipos, pongamos que tengan la oportunidad, el freno de disco y también los 12 cambios. Así que este muchacho en esa bicicleta va con, con 11 cambios, le queda abarcando un piñoncito para avanzar más. 40 segundos, los dos hombres que van y dos minutos en lote comandado en este momento por Víctor Ocampo. El hombre llamado a última hora, Víctor Ocampo, el team Medellín FM, haciendo un solo de pavimento, vamos hacia Paipa. Esto nos va a alcanzar. Vamos a pasar por Paipa, le van a llegar seguramente. Vamos a pasar por Paipa en un instante, ya regresamos. Toma aérea hermosa de Boyacá, esta despensa de nuestro país, gracias a los campesinos boyacenses, gracias a la comunidad boyacense. Miren esta toma maravillosa, toda esta organización también escolar ahí pendiente, hicieron su corte para que pase. Nada más y nada menos que Robinson Ortega, el de la tierra, el de EPSA. Ahí está mi querido doctor Contreras, está este chico defendiendo los colores del departamento, por lo menos de la empresa de energía de Boyacá y Cardo. Hemos dejado el ingreso a la cárcel del Barne en este momento y fue el último repecho además en el recorrido. Bueno, aparte, claro, el que hay entre Luitama y la llegada en Santa Rosa de Viterbo. Así que eso va a facilitar el trabajo para los dos que persiguen a Robinson Ortega y también para el paquete si es que se quiere mover, ¿no? 40 segundos la diferencia, se mantiene allí Richard Huera y Camilo Castiblanco a 40 segundos y el lote a 1, 40 ya. ¿Será que le van a dañar la fiesta al pelado? Se han demorado para llegar los dos que persiguen, ¿no? Camilo y Richard. Sí, sí. Se han sostenido ahí. 40 y 1, 40. Producto, ese descuento del lote, producto de los descensos. Después de hacer los repechos que hay entre Tunja y este sector de Tuta y de Sotaquirá. Esperemos que lleguemos a Paipa, que es terreno plano hasta Luitama, para saber entonces cuál es la suerte real del corredor puntero. Si el puntero o los punteros saliendo de Vitama hacia Santa Rosa tienen dos minutos, pueden definir la etapa. En menos de dos, no, no, no. Va a ser difícil. Sí. Va a ser muy difícil. Sí, señor. Mac Pollo y su delicioso sabor te dan la mejor nutrición porque la buena alimentación impulsa tu cuerpo hasta la meta. Mac Pollo, Mac Pollo lo tiene todo. Vamos hacia Paipa. Ya, deliciosos los termales. Hay que volver a Paipa. Esos termales que hay allí en Paipa. Ahora es más fácil con aeropuerto. Con aeropuerto, con vuelos ya, aterrizando ahí, precisamente al lado donde están los baños termales. Esta zona hotelera espectacular. El turismo, que es otra de las fuentes que tiene el departamento de Boyacá. Maravilloso. Usted tiene todo en Boyacá. Absolutamente todo, ¿no? Ahí, Cardo. El único vehículo que acompaña al puntero Ortega, el de la asistencia mecánica de Chimano, no más. Sí. ¿Por qué no hay otro vehículo? Porque no ha hecho la diferencia amplia que permita decirle al comisario o al técnico, vaya, pase y acompáñelo. Y como no es sino un vehículo, en este momento autorizado el uno. Sí, sí. Tres segundos en el premio de montaña. Dos pases en la final. Tres puntos en el último segundo. Y Héctor las hizo todas. Y al mismo tiempo, desde su celular. Apuesten a comidas así, solo en Codere. Autoriza con juegos. Diego Arteaga entregándole ahí instrucciones, algunas palabras, algún mensaje al chico Richard Muera, el campeón nacional de Ecuador, el que lo ven ustedes ahí al frente, señoras y señores. Y detrás aparece Camilito Castiblanco, del Iluminaire. Muchas gracias, muy amable mi querido Alfonsito, tocando ahí, haciendo estos puentes, estos culumpios. Es una zona así como de culumpios a Ricardo, ¿no? Así nos va a llevar casi hasta el final de la etapa. Pero después de pasar la cárcel del Barney, ya no son tan difíciles como los que encontraron entre, ¿entre qué? Entre Villapinzón, entre Ventaquemada, Tunja y la cárcel. Ya es más suave, ya es más suave el ritmo que pueden los muchachos emplear. Treinta segundos la diferencia, diez segundos la han descontado en cuestión de dos kilómetros al puntero, los de esta persecución. Richard y Camilo, Camilo Castiblanco. Se mantiene el EPSA por delante y a uno cuarenta y cinco el paquete. La verdad, la verdad, al Lote no le interesa lo que está pasando aquí adelante. No, para nada. No, no le interesa. Mientras no parta del grupo un corredor que de pronto complique la general, nada que ver. Se mantendrán ahí. Sí, mientras que no se mueva Borges, mientras que no se mueva Bernardo Suaza, mientras que no se mueva Marco Tulio, mientras que no se mueva Alexander Hill, los que se tienen que mover son los que están viendo la carrera en Paipa. Eso sí se tienen que mover, hay que salir a aplaudir a Rico. Ah, sí. El pelado Rico, Cristian David Rico, va a pasar por Paipa, hay que salir a aplaudirlo. Este es John Jairo Alonso, el que ha salido también de Nativos Payan, el del Oso Sánchez. París 2024 es un sueño dorado, azul y rojo. Con el equipo Colombia, olímpico y paralímpico, las ilusiones de nuestros atletas serán podios. MinDeporte y su estrategia, el camino al sueño. Ministerio del Deporte. Pollando todos nuestros deportistas, ahí estaremos. Bien, señoras y señores, John Jairo Alonso, este pelado camina bien, ¿no? Este terreno se defiende bastante bien, el pelado de Nativos, del Valle del Cauca. Entonces, momentáneamente tenemos a Robinson Ortega, puntero, persigue en Vuela, Camilo Castiblanco, persigue a este chico que dirige Roberto Sánchez y luego el lote. Esa es la actividad actual de la competencia camino a Paipa, es la próxima estación. A 42 de meta, Lucho. Sí, señor, ahí están los dos hombres ahí, haciendo un solo de pavimento extraordinario. Arriba se mantiene Robinson Ortega, de Lepsa, defendiendo su tierra. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional invita a los peatones a hacer uso adecuado de los pasos peatonales y puentes peatonales. Es un honor ser policía. Correcto, ahí estamos observando a Vuela. Ahora volvemos a la cámara con el hombre que va al frente, Robinson Ortega, es lo que está pasando. Hay una relativa calma, Ricardo, ya usted lo mencionó, donde viene el líder, donde viene Fabio Andrés Duarte, que hoy está cumpliendo 36, 36 años Fabio Andrés hoy. Uy, hay fiesta hoy para celebrar muchas cosas, ¿no? Ajá. Para celebrar el cumpleaños, para celebrar el liderato, la actividad del equipo que es líder en la clasificación, ¿no? Dos camisetas, hasta ahora. Dos camisetas. Ortega se escapó en el kilómetro 52, después del sprint especial. Allí le ganó a Bobadilla y le ganó al Demar Reyes. Desde ese kilómetro este muchacho viene en fuga. Así que, cuando apenas ingresaban a la central, después de dejar la ruta de partida hacia el premio de montaña del Cisga. Hay un acuerdo ahí, tacito, entre Castiblanco y Entreguera. Pasa el uno, camina 80 metros, luego pasa el otro. Cambios corticos, redonditos. Sí, sí. Pero ya lo tienen ahí, vea, ya lo tienen ahí. Ya lo tienen medido, mire usted, adelantico de la moto, ahí va el carro. El carro de uno de los directores de la carrera, ya lo tienen ahí medidito, allá lo tienen. Miralo, mi querido Mauricio Ruzin, numeral nuestro ciclismo. Vamos con él. Que el sonido de un motor se convierta en el impulso para pedalear hacia la victoria. BMW Motorrad, cada etapa, una aventura acompañando a los ciclistas colombianos. Lo tienen a tiro de escopeta, irían los cazadores. Ahí lo tienen ya visto, lo tienen como punto de referencia. Es el perro de presa en este momento, es el faro, es el guía. Están observando ya a Robinson Ortega, que esto también de alguna manera le conviene a Icardo, porque hacen un tándem mejor. Eso sí, Camilo y Ortega quedan encartados con Richard. Ah, sí. Richard, el ecuatoriano es muy bueno para esa clase de ascensos como el que se tienen entre Devitama y Santa Rosa de Viterbo. Pero bueno, vamos a ver, de todo puede ocurrir. Esto le va a servir de descanso, un relax. Es momentáneo a Robinson Ortega, después de ese trabajo en solitario que ha hecho. Manténgase ahí, espere los que lleguen y listo. Por fortuna, los tres tienen permiso del lote. Sí, claro. Insistimos, ¿no? Al lote no le interesa. Se mantiene el Team Medellín por delante. Sí, ahí tienen el control permanente. Y mire donde traen a Fabio Duarte, entre algodones, sin problema, guardando. Es que aquí no se puede gastar como loco. Aquí no puede salir uno a la Bartola a gastar como loco. Y con eso de mañana, Dios mío. Sí, lo de mañana es para alquilar Balcón. Son casi 43 kilómetros. Este fue el circuito del Mundial del 95. No, perdón. Fue la contrarreloj del 95, la que ganó Miguel Indoraíz. Se la ganó a Abraham Olano y se la ganó a un alemán. Y Colombia ubicó a Duván Ramírez como cuarto. Ese fue el primer gran resultado de un colombiano en un campeonato del mundo en una contrarreloj. Duván Alberto Ramírez, hoy auxiliar en el equipo del EPM Scott. Un abrazo para Duván. Perdón, en el Team Medellín. Hago corrección. Un abrazo para Duván. Gran ciclista. Además, un gran animador del lote, ¿no? Un gran carisma, un hombre folclórico, alegre. Para Duván, un abrazo. Muy bien. Bueno, ahí está. Ya lo tienen ahí a 150 metros aproximadamente. Está tirando ahora Castiblanco. Camilo que va recostado sobre la parte izquierda. Ha tomado la parte superior del Vanillar. Y de en posición está tomando el campeón nacional de Ecuador. Es Richard Huera. El que le ganó en sprint ahí a Richard Carapaz. Richard Carapaz se quedó con la contrarreloj individual. Y este ganó la ruta. Así se repartieron. Entre tanto, aquí al frente, tirando un pulmón. Aparece allí Víctor Ocampo que le ha tocado trabajar en el día de hoy. Igualmente a Jamaica. Este Jamaica sí le ha tocado trabajar todos los días. Este sí se ha ganado el sueldito este mes. Y a Brian Sánchez. Y a Brian. ¡Buen día, Colombia! Está de aniversario. Y seguiremos compartiendo con ustedes la emoción de las mañanas. Con más regalos. Se entregó mi corazón. Invitados, primicias y recetas. ¡Buen día, Colombia! Lunes a viernes, 9 y 30 de la mañana. Canal RCN. Y le está rindiendo el muchacho también de Nativo, ¿no? Ah, John Jairo Alonso. Vamos a ver. Vamos a ver si conecta también John Jairo Alonso. No va a ser fácil, ¿no? Porque ya estamos en Capaypa. Ahí está esperando, mire. Ahí está esperando, tranquilo. Voy a esperarlos. Sí, John. John Jairo Alonso que les está llegando. El de Nativos. El del Oso Sánchez. Ahí lo tiene este descenso. Y va enrollando cadena que da miedo, mire. Tiene ganas de llegar. Tiene aire este chico. Ya, Mayro Alonso. Eso le iba a decir yo. Clávese y espere. Listo. Va a llegar, va a llegar. Y listo. Listo. Ahí está saludando Castillo Blanco a la cámara. Muy bien. Ahí están. Vuelve otra vez. Buena que se está clavando también. Aprovechando este descenso. Raudo. Nos quedan todavía 38 kilómetros. Buena posición aerodinámica ahora para el chico de Nativos. Ahí me encantan estos uniformes que son definidos. Que se saben cuál es el equipo que están representando. Unos uniformes que no sabe uno si es cantante o bailarín. Si es una pizza lo que están representando o qué. No. Colores definidos como son para representar a sus equipos. El amarillo y negro del EPSA. El negro del Illuminae. El naranja del Nativos. Le ponen una mezcla. A veces explota el cerebro de los genios del diseño. Y entonces complican también a Raimundo y todo el mundo. No solamente a los periodistas. Sino a los jueces. En carretera. Y la promo. Y no lo huye. Los resultados están por vencer. No más precios. Sabemos que te gusta sentir el fútbol en cada segundo. Apuesta y vive momentos así. Solo en Codere. Autoriza con juegos. A 37.300 de metra ya hemos acumulado 3 horas 48.4 de competencia. Y están cuadrando el horario, el retraso en la partida. Sí. Hoy tuvimos media hora de retraso. Estaba para las ocho y media y partió a las nueve. Claro que ayer en la convocatoria la salida era a las ocho. Pero en las horas de la noche se expidió un comunicado. Sí. Extraordinario anunciando que no sería a las ocho, sino a las ocho y media. Vea qué bacanería la de Camilo. Es colegaje. Se encontraron a este pulsacio del EPSA. Le entrega la chocolatina. Pues no me tire el papel al piso que de pronto lo multan. Un sitio específico para botar la basura. Claro que a ver yo miro. Pero no, ya la zona de basura ya se quedó atrás. Por eso. Se toca cargarla en el bolsillo. Por eso, ahí tiene que metérsela al bolsillo. Por eso le estaba diciendo al pelado. Ya ha cometido dos cositas que de pronto le pueden llamar la atención. Que fue dejar el sillín, hacer esa posición de descenso. Montado en la barra, sentado en la barra y ahora la basurita. Zona de desecho se llama ya por orden de la Unión Ciclística Internacional. ¿Por qué se hizo esto? Para evitar que los corredores durante los 140, 160 dejen un basurero por toda la vía. Entonces hay unas zonas indicadas con una bandera. El corredor sí tiene basurita en el bolsillo. Va a esa zona, deja el desecho. Y lo mismo con las caramañolas. No las puede tirar. Claro, si yo me encuentro a Lucho Escobar. Lucho, la caramañola. Usted la coge, no tengo problema. Pero si se la tiro, la multa. Sí, sí, sí. Ya no me caben las caramañolas en la casa, pero sí recibimos camiseticas. No verán nuestro ciclismo. Bien, señoras y señores, regresamos. No cambia la película. El Team Medellín controla permanentemente esta fuga. Ahora son cuatro, mi querido Aicardo Torres. Se les ha unido John Jairo Alonso, el chico de nativos. Este pelado que tiene su cuento, tiene su experiencia. John Jairo Alonso, este pelado tiene ya su historia también en cuanto a la carretera. Se refiere, fue podio en la prestigiosa clásica de los Alpes, en la categoría junior. Y el año pasado estuvo con el equipo Caja Rural, Sub-23, mi querido Aicardo. Correcto, hizo su pasantía en territorio europeo. Entonces recordemos que tenemos cuatro corredores en punta. Está Richard Buena, que es del equipo Banco Guayaquil, actual campeón nacional de la ruta en ese país. Está Robinson Ortega, del equipo EPSA. Está Camilo Castiglanco, del Illuminate. Y está también el pelado John Jairo Alonso, del equipo de nativos. El que dirige don Roberto Sánchez, el popular Robert Turio, que anda muy perdido. Roberto fue técnico de los Cafés de Colombia. El oso. En territorio europeo en la década del 80. Muchas victorias, muchos resultados positivos con él, en esa época. Qué bueno. Es uno de los primeros que estuvo por allí, con esos equipos liderados, entre otros, por Luch Herrera, por Martín Ramírez y compañeros. Me río porque casi lo mata el flaco Muñoz en una vuelta al Táchira. Ah, claro. Están hospedados por ahí en un monasterio. El flaco Muñoz se disfrazó con una... Ah, ahí está lo de Pedraza. Aquí estamos mirando a Walter Pedraza. 40 años, Walter Pedraza. Voy a cronometrarle, hombre, cuánto se demoran ahí haciendo eso. Mucho rato. Llevan cinco. Seis. Mientras usted sigue cronometrando, le acabo de contar la historia del oso Roberto Sánchez. El flaco se envolvió en una cobija y se metió en un armario. Y como a la una de la mañana le salió ese armario en ese monasterio y casi mata, casi mata. Tiene un susto al oso Sánchez. Volvemos a la punta. ¿Cuánto, cuánto, cuánto se demoraron cambiando la rueda? Hasta que lo pude ver, llevaban 18 segundos. En Colombia, con cada pedalazo conquistamos sueños. Somos un país sobre pedales. Andina apoya el equipo Ampro Cycling de Egan Bernal. Andina patrocinador de las transmisiones de la Vuelta a Colombia del 3 al 12 de junio del 2022. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Por ahí va el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 1'30 la diferencia sobre el lote de los cuatro de punta. 1'30. Todavía esto se mantiene a favor de ellos. Esperemos que no haya corredores inquietos en el paquete que dañen la aspiración de los cuatro punteros, ¿no? Sí. Porque con 1'30 es un buen margen, un buen margen todavía antes de Duitama. Necesitamos dos minutos en Duitama para tranquilidad de los cuatro punteros. Exacto. Entonces vamos a sumar por aquí. Este es el punto de llegada en Santa Rosa, mire usted. Este es el punto de llegada en Santa Rosa. Qué bonita toma esta. Lo que se está viviendo en Santa Rosa. Esta es la forma de... Es un ascenso también, es un pequeño ascenso. Buen orden ahí para ingresar a Santa Rosa de Vitero, ¿no? Sí, señor. Allí llegó una etapa del Tour Colombia. ¿Tour Colombia? El último que se pudo hacer en Colombia. Ahí le ganó quién? Ahí venía la Philippe y se lo pasó como un volador sin palo. Venía el chiquito de Medellín, ahora en el Bora. Sergio, Sergio Guita. Sergio Guita y ganó la etapa. Ganó la etapa y él ganó la carrera ese año, ¿no? Ajá. Le ganó en el sprint a Egan Bernal. A Egan Bernal, sí, señor. Como un volador sin pala. Miren ustedes la llegadita, tiene ahí su vericueto. No está muy amplia, que digamos, pero también van a llegar ahí. No muchos van a llegar. Tres segundos en el premio de montaña. Dos pases en la final. Tres puntos en el último segundo. Y Héctor, las hizo todas. Y al mismo tiempo, desde su celular. Apuesten a combinadas así, solo en Codere. Autoriza con juegos. Corredor del Orgullo Paisa al vehículo. Con Héctor Manuel Castaño le entrega Caramañola. Muchacho que también ha sido muy activo. Marco Tilo Suesca. Tuvo la camiseta líder de la montaña. En una bicicleta chipolini de color verde. Ahí va a llevarle algo de líquido a Alexander Hill. Va a llevarle algo de líquido a Juan Felipe Osorio. Que son los únicos sobrevivientes que tiene el equipo de Orgullo Paisa Cycling Pro. Metidito aquí en este grupo donde va el líder. Y este es el grupo puntero. Estos cuatro hombres que van. Hablé de Caramañolas y apareció todo el mundo. ¿Pidiendo o regalando? No, no, pidiendo a Dr. Alrua. Guárdemela para la colección que me quedé estancado. Porque no he vuelto a la Vuelta a Colombia. Está Jairo Mujica también. Guárdeme una que la necesito. Desde Magangue. Corredores de azul en la parte frontal del grupo. Corredores de azul allí. Trabajando con los Super Heroes y también con los del Team Medellín. Sí, Super Heroes. Allá al frente está Luis Miguel Martínez. Luis Miguel Martínez, aparecía Salvador Moreno. Está Díder Chaparro también metidito allí. Hay un campeón ya, Ricardo, de puestos de montaña, ¿cierto? Ah, sí, Santiago Montenegro. Santiago Montenegro. Ya, listo. Ecuatoriano. No hay problema con él. Santiago Montenegro, campeón de la montaña. Lo escuchamos. Sebastián Araujo habló con él esta mañana antes de partir. Santiago, la jornada de hoy a defender el todo por el todo de esta camiseta. Sí, la verdad que sí. Estamos muy cerca entre los cuatro que estamos peleando. Esta clasificación de la montaña y hoy se viene un terreno bastante duro, bastante difícil y con bastantes premios de montaña donde se juegan bastantes puntos y pues, nada, espero estar ahí disputando estos puntos y pues al final del día espero mantener esta camiseta y ya para el día de mañana terminar la contrarreloj. Bien, ahí está pues Santiago Montenegro. Este título para Ecuador es como si se ganara la Vuelta a Colombia. Sí, claro. Imagínese usted ganarle la montaña a los colombianos, que no es una tarea fácil, pero la ha logrado un ecuatoriano que además viene manejando esa clasificación desde Yarumal. Sí. Así son los puntos poco a poco para hacerse líder y ahora campeón porque ya con lo de hoy el puntico que recogió en el premio de montaña del Cisga le sirvieron. Solamente esos sobre Óscar Fernández y Edgar Cadena y listo. Ahí sumó 10. Esta nota que hizo Sebastián fue antes, por supuesto, de salir la etapa. Todavía no estaba como definido el tema, pero esos 10 puntos ya lo catapultaron como dueño en propiedad de esa camisa. Sí, él esperaba. Estamos pasando por la... Esa no es la... Sí, esa es la laguna. La laguna, vamos a llegar. Ya estamos en Paipa. Por Termopaipa estamos pasando en este momento. Exacto, estamos pasando por Termopaipa. Yo quiero ver a la gente de Paipa que salga a regalarle un aplauso fuerte, un aplauso muy grande a Cristian David Rico. Ahí está, en Paipa. El abrazo para Marco Tulio y Puerto, nuestro compañero que está también pendiente allí al paso de la... Está en Colombia, Marco Tulio. Un abrazo. Regulo. Están ahí pendientes al paso. Ya nos reportan también que están conectados con nosotros y quiero ver a los chicos de Paipa, a la gente de Paipa, salir a entregarle un aplauso, un reconocimiento a Cristian David Rico. Es el corredor que más se bajará de la Vuelta a Colombia sumando. Es el de más sumas, ¿no? Es el de más sumas. Por su edad, su poca experiencia, a pesar de que este año anduvo por Europa, pero frente a la élite, imagínese usted, fue líder, fue líder de la carrera y con mucha calidad y se va a llevar el título de la Sub-23. Y sabe que me gustó mucho, hombre, el consejo que le entregó Fabio Duarte a Cristian. Pelado, muy joven, tiene mucho futuro. Paipa, ahí está Paipa con Mac Pollo, que es el preferido por los campeones porque necesitan una alimentación rica en proteínas y nutrientes para superarse a sí mismo en cada competencia. Mac Pollo lo tiene todo. Ahí estamos entrando ya, Paipa, este es un municipio ciclístico por excelencia, mi querido Aikar. Lo bueno para este chico rico es que pertenece a un programa de desarrollo en el Ministerio de los Deportes, ¿no? Entonces, hay buena protección, hay buen patrocinio, hay buena mecánica, hay buena alimentación, hay buena asistencia médica, buena asistencia de preparadores físicos, de fisios. Así que el entorno es muy bueno, esperemos lo mejor de él. Ya pinta, ya pinta. Correcto, cuatro hombres en punta, les ha llegado John Jairo Alonso del Nativos, está Camilo Castiblanco del Ilmineire, está Richard Huera del Banco Guayaquil, está Robinson Ortega del EPSA, 1.25 la diferencia, miren ustedes esta pasta, esta imagen que nos entrega nuestro helicóptero extraordinario, qué bonito, Paipa, termopaipa, ¿es qué se llama? Sí, está la represa de termopaipa. Termopaipa, ¿cómo no? Y el lago. Paipa es paipa, lago Sochagota. Lago Sochagota. Que fue escenario de unos Juegos Deportivos Nacionales allí. Tantas veces nos hemos quedado ahí a la orilla de este lago disfrutando estos atardeceres espectaculares que entrega este maravilloso lago, sus aguas termales, Paipa, ciudad de ciclística por excelencia, ganadera, lechera, mucha hortaliza y su gente, ¿no? Lo más importante es su gente. Se le olvidó lo más importante. Dígame. La almojábana. Ah, la almojábana. Ahí está, vea. municipio situado en el centro oriente de Colombia, famoso por aguas termales, a las que les atribuyen beneficios terapéuticos por la bondad de su clima y la belleza de sus paisajes, con una población aproximada de 31.000 habitantes. Es el sexto municipio más poblado de Boyacá, después de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Puerto Boyacá. Este es Paipa, hay que ir a Paipa y el público no le falló, ¿viste? El público de Paipa no le falló a la vuelta a Colombia ni a Cristian David a entregarle un cerrado aplauso. ¿Cómo vamos a ponerle duda? ¿Qué más podemos esperar de la meca del ciclismo colombiano de Boyacá? Claro, hombre, no cabe la menor duda. Abrazo, mi querido Marco Tullio y Puerto, otro gran maestro del ciclismo. Al único que se le olvida que Boyacá en la meca del ciclismo colombiano es a Nairo Quintana. ¿Ah, sí? Es al único. Sí. Pero, por Dios. Sería bueno que Nairo algo hiciera por el ciclismo de Boyacá, por algo del ciclismo de su región, hombre. Sería muy bueno, pero se olvidó. Una lástima, 1'35". Buena diferencia todavía. Sí, aguantando, 1'35". Porque es que al paso por Paipa se está acabando la cancha, se está acabando ya el kilometraje. Estamos a 25 kilómetros, a 26, 25 kilómetros escasos de línea de meta. Estamos atravesando, dejando a Paipa, las almohábanas. ¿Cómo es que se llama con que desayunan el caldo por la mañana, no? La changua, ¿no? La changua, claro. Sí, la changua. La changua. Con cada pedalazo se eriza la piel de los colombianos. Andina, un país sobre pedales. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Por la mundialista Paipa, en este momento, a falta de 23 kilómetros, 400 metros, acá, se hizo un evento en el Camponato Mundial del año 1995. ¿De este sitio partiremos mañana con la contrarreloj? ¿De aquí partiremos mañana? Sí, señor. Paipa a Tunja. Diez admirado para Paipa. Entonces, mañana a refrendar. Mañana a refrendar la salida de los ciclistas ahí. Atención a toda esta gente de Paipa. Un diez admirado para ustedes hoy en el paso por la caravana ciclística. El de negro es Camilo Castiblanco. Sí. El de naranja es el pelado Alonso. Sí. ¿Cierto? Sí. El que tiene el tricolor es Richard Huera. Y el otro pelado, de amarillo y negro, con la marca F Robinson Ortega. Los cuatro punteros. Ay, el perro, cuidado. Ojo al perro, ya le dije. Cuidado que no queremos ahí un desastre también. Bueno, señoras y señores, la Federación Colombiana de Ciclismo agradece al Ministerio del Deporte, a la Agencia de Seguridad Vial Andina, Postobón, Sura, GW, Suárez y Air Europa. Federación Colombiana de Ciclismo, vuelta a Colombia, Ministerio del Deporte, versión número 72. El lote lanzadito ahí, 1.25 la diferencia, pero lo veo muy tranquilo. Mire usted, Ricardo, abierto. No hay como mucho apresurarse. Lo olvide uno en punta en la primera toma que tuvimos, pero ahora yo veo el grupo dejando esta glorieta con tranquilidad. Hombre, es que además es justo lo que ha ocurrido en el paquete del día de hoy, sobre todo para los protagonistas de las cuatro últimas etapas, para los muchachos del Team Medellín, ¿cierto? Sí. Por el esfuerzo, por la calidad que le dieron a la vuelta, por la emoción que le causaron a la vuelta a Colombia. Mejor dicho, por todo, merecido el trabajo que hoy están disfrutando de esta etapa. Ahí está don Roberto Sánchez, el técnico en activos, entregándole la caramañola a su pupilo, Jairo Alonso, el 166. 1.25, repetimos la diferencia de estos cuatro. Correcto. A favor. Bueno, entonces, con esta imagen de 1.25, cuatro en punta y el lote líder que persigue, hacemos una página, una pausa, perdón, para dejar la página de la final de esta vuelta a Colombia hacia Santa Rosa de Viterro. Ya regresamos, no se vayan. Bien, señoras y señores, este es el andar, esta es la forma de pedalear, esta es la forma de enrollar cadena. Darwin Atapuma, el hombre que está trabajando, Siste Crédito, que ha aparecido el equipo de Siste Crédito, GW Aicardo Torres Gaviria, trabajando Siste Crédito, GW. Sí, señor, se chispoteó, se le chispoteó el triunfo, se le chispoteó la fuga a estos cuatro muchachos de punta. El Siste Crédito entró a rodar, a enrollar cadena, correcto. Es que está ya por debajo del minuto, sí. Ahí hay menos de un minuto, va a aparecer, listo, ahí vienen las motos y los corredores, listo. Entonces, hay dos de Siste Crédito, a su rueda está Darwin Atapuma. Primero fue minuto 10, luego minuto 5 y ahora a 55. Ahí está, ya le muestran esto a los muchachos de la punta. Así que las ganas de Siste Crédito acaban con la intención de estos cuatro fugitivos de buscar la etapa. ¿Cuál es la razón que encuentro acá para que el Siste Crédito se ponga por delante a perseguir y acabar con la fuga? Que quieren la bonificación para Julián Cardona, porque haciendo bonificación, Lucho, se pone tercero en la general. Julián es cuarto, ¿no? Sí, señor, y saca de ahí a Bernardo Suárez. Es lo único que yo encuentro, es lo único. Etapa y bonificación. Etapa porque tampoco han ganado etapa, ¿no? Esa es la razón, etapa y bonificación. Más bonificación. El equipo del Orgullo Paisa tampoco ha ganado etapa. París 2024 es un sueño dorado, azul y rojo. Con el equipo Colombia Olímpico y Paralímpico, las ilusiones de nuestros atletas serán podio. Indeporte y su estrategia, el camino al sueño. Ministerio del Deporte. Con la vuelta a Colombia en bicicleta. Aquí está Richard Ware, hasta Castellango aparece Robinson Ortega, John Jairo Alonso de Nativos. Los cuatro que están intentando mantener esa diferencia, pero el lote viene atrás con una rama de pringamosa. Tramosa tratando de tomarlo, de descontar, 55, la última diferencia. Y aquí está Hernando Borges, este que están viendo ustedes ahí, boca cerrada, tranquilo. Está respirando normal, no hay ningún problema. Estamos rodando a una altura por encima de los 2.000. A esta hora no hay problema. El equipo del EPM, el equipo del EPM haciendo su trabajo ahí. Raúl Mesa, igualmente Gaby, Gaby Mesa, que está ahí. Los dos, el titular y el asistente. Se mantiene sin crédito, solamente dos corredores le dan. Y Atapuma en el cuarto lugar. Sí. El co-equipero de El Chico Rico. Y la promo y no lo de los resultados están por vencer. Sabemos que te gusta sentir el fútbol en cada segundo. Apuesta y vive momentos así, solo en Codere. Autoriza Colfuegos. Jair Pérez acomodándose un poquito. El público otra vez que sigue en las afueras. Estamos buscando Duitama. Atrás quedó ya el velódromo, el velódromo de Duitama. ¿Velódromo qué? ¿De estar calado? Sí, vamos a ver. Sí, porque estamos esperando a ver qué se va a hacer con el velódromo de Duitama. Que debería, que debería hacer funcionar. Pero bueno, cuatro horas, dieciocho minutos, cuarenta y cinco segundos. Estamos a catorce. Catorce kilómetros, nada más. Y cuatrocientos metros de línea de meta. Acompañamos estos cuatro hombres en punta. Usted que apenas llega a la información de RCN. Numeral Nuestro Ciclismo. Es Robinson Ortega, de la empresa de energía de Boyacá. EPSA. Es Richard Buera, del banco Guayaquil. Campeón nacional de su país. Camilo Castiblanco, del Ilumineire. Y John Jairo Alonso, del Nativos. Aquí estábamos observando, está bien. Permanente ciste crédito. GW al frente, trabajando, enrollando cadena. Que da miedo en procura de estos cuatro hombres que están sacando. Ahí está, hablando del Rey de Roma. Y ahí está el velódromo, Ricardo. La Plaza de Toros, el velódromo, el polideportivo. Fue construido en 1990 para la realización de los campeonatos panamericanos de ciclismo. Una pista de 250 metros, una zona verde, un óvalo de cemento que sirve como pista de calentamiento. Sirve como pista de calentamiento. Tiene un área de 8,348 metros cuadrados con una capacidad para 5,000 personas. Sí, señor. Se ha hecho campeonato nacional. El mundial se corrió en la capital de la República. Ese velódromo ya estaba hecho, pero no se utilizó. Está la Plaza de Toros y está el coliseo para los deportes de bola. De pelota, sí, señor. Muy bien. Aliméntate de manera saludable con Magpollo y dale a tu cuerpo más energía, nutrición y poder para alcanzar tu meta. Magpollo lo tiene todo. No inventemos, Magpollo. Cuatro hombres en punta. Acomodadito al frente se va colocando John Jairo Alonso, el que está haciendo el trabajo en este momento, Duitama. Duitama aquí voltea, gira uno a la izquierda, donde está ese semáforo, arriba para el parque, ¿no? Para el centro de Duitama. Y el grupo también llegando a Duitama, así que la diferencia es mínima. 40 segundos, nos dice Mauro, 40 segundos la diferencia que hay de punteros sobre este paquete. Con los de crédito GW Chimano en punta, los dirige Gabriel Jaime Vélez. Quieren la etapa con Julián, quieren la bonificación con Julián, quieren el podio con Julián. Así que quieren asegurar todo hoy y no esperar en el día de mañana. ¿Y dónde está Julián? ¿Y dónde está Julián? Es la gran pregunta. Ahí viene, terminal de transporte. Coincidente. ¿Me debí un chicle? Sí. Así dicen los pelados hoy en día, ¿no? ¿Me debí un chicle? Muy bien. Ahí está Julián. Está quedando ahora cerrando en la parte posterior ahí este grupito. Está precisamente Camilo Castiblanco, es el que está cerrando en este momento el trabajo que vienen haciéndoles. Se ha rendido, han hecho un buen trabajo, todo hay que decirlo. Bueno, pero el grupo hermano ya, no, no. Listo. ¡No me siento muy bien! Espera un segundo. ¿Estás bien? ¿Qué clase de juguetito es este? Miraculous, las aventuras de Lane Boy. Mañana, 7 de la mañana, en las Mañanotas de RCN. Mucho público en Duitama también ha salido. Pues imagínese, la mundialista Duitama. Claro. La goma que quedó de aquel triunfo de Abraham Olano. Mírese, 115 Martínez y David Santiago Gómez, de Ciste Crédito GW. Son los que están trabajando, los que le están poniendo el pecho a la brisa, los que están tirando el lote. Ahí está Tapuma que hace la tercera posición. Nadie pasa, ¿no? Nadie pasa a tirar un pulmón. Y el otro que está ahí es el chico de Fuerzas Armadas. El otro chico de Fuerzas Armadas de Colombia, que es Leison Damián Maca, dorsal número 206. El único sobreviviente de las Fuerzas Armadas. Pero un agradecimiento muy especial porque han trabajado, han luchado, han mostrado a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y a ellos, un agradecimiento muy especial. A todos sus soldados de la patria, a todo lo que hacen por el país, gracias. Inmediatamente aparece también el equipo del Team Medellín, acompañadito. Está ahí Brian Sánchez, que trabaja muchísimo al lado de Brian Sánchez, Oscar Sevilla. 45 ruedas Oscar Sevilla y se mantiene ahí Pedraza con 40. Todavía están rodando por la vida, alegrando la vida a los seguidores. ¿Cuánto? 35 o 45? 35 segundos la diferencia. Tres segundos en el premio de montaña. Dos pases en la final. Tres puntos en el último segundo. Y Héctor las hizo todas. Y al mismo tiempo, desde su celular. Apuesten a combinadas así, solo en Codere. Autoriza con juegos. 11.400 a meta. Y vamos a buscar las afueras de Duitama para ingresar ya al municipio de Santa Rosa. Cierto, mi querido Edilson Ballesteros. Esto está aquí prácticamente liquidado, pero hay gente que quiere empezar a salir. Hay gente que quiere empezar a recortar esos últimos 35 segundos, nada más. Que quedan 4 horas 23 de carrera. Duitama, cuna del ciclismo boyacense también. Ahí estuvo los grandes campeones del mundo. 30 segundos la diferencia. Esto ya huele a formol. Señoras y señores, se está acabando la fuga para los cuatro hombres que lo intentaron. Sobre todo, con un 10 admirado para Robinson Ortega. Comentario, aparte se merece este chico Robinson Ortega de la empresa de energía de Boyacá. Sí, el varón de la etapa. Recordemos nuevamente que partió por allá cuando estábamos apenas iniciando el trabajo en el kilómetro 52. Bueno, vamos a ver estos cuatro, cómo van a negociar estos 30 segundos. ¿Sabe por qué? Porque ya el terreno plano se va a alcanzar. Se va a acabar, perdón. Entonces no habrá posibilidad para una real persecución del paquete. Porque ya con un repechón para un premio de montaña, las cosas no son tan fáciles como las traían entre Paipa y Duitama. Así que, muchachos, negociemos estos 10 kilómetros y la escasa diferencia. Vamos a ver. Acabamos de pasar esa pancarta de los últimos 10 kilómetros con GW. Estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicletas. La marca de los colombianos, 10.000 metros, nada más. Se está acabando la novena. La novena etapa de la Vuelta a Colombia en Bicicleta Ministerio del Deporte. En lote enfiladito, la película se mantiene intacta. Dos hombres del GW Bicicletas Chimano, GW del Ciste Crédito, quiero decir, acomodaditos ahí al frente, tirando un pulmón, devorándose este pavimento que les está quedando para entrar a Santa Rosa de Viterbo. Iremos a buscar el alto de la maltería. Son 3,900 kilómetros. A mí me gusta redondear cifras. 4 kilómetros de para arriba a un promedio del 4,5%. No, y es mejor redondearlas porque de pronto las midieron con un cauche. Ah, si uno no sabe. Entonces, a veces sí, a veces no, entonces no. 3,900, no, 4 kilómetros, listo. No, y es que tenga la seguridad. Son 4 y lo recuerdo porque en otras señalizaciones por ahí ponen 4 kilómetros. Pero bueno, atención, repetimos la diferencia en menos de un minuto. Pero esto es muy... No, 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 allá vienen atrás. Se les va a acabar el paseo. Sí, sí. Se les va a acabar el paseo lastimosamente antes de arrancar con el premio de montaña. Muy bien. Entonces, señoras y señores, nos espera mi querido John Freddy. La noble y culta Villa Republicana Santa Rosa de Viterbo. Aquí dejamos la glorieta y listo. También le está dando el equipo Super Heroes. Super Heroes, ¿quién tiene ahí Super Heroes? Bueno, están interesados en la etapa. Ah, Bernardo Suaza. Por supuesto, es que está Bernardo Suaza. Claro. Tienen que cuidarlo. Es que es razonable, es razonable. Siste crédito con ganas de bonificación. Y el Super Heroes, vamos a impedirles la bonificación. Se habían demorado. Sí, se habían demorado en aparecer. Claro, que llegan en buen momento. Claro, preciso. A nueve kilómetros, ocho kilómetros, con la versatilidad de Mac Pollo. Crea en tu cocina deliciosas y nutritivas recetas para llevar de tu cuerpo al 100% y lograr tus objetivos. Mac Pollo lo tiene todo, pero todo es todo. Ahí está el lote ya. Ahí viene esa jauría. Ya se siente ese ruido del caer de la cadena a los piñones. Ese zumbido, ese enjambre se siente ensordecedor. Y cuando uno siente ya esa música en los oídos es porque vienen por uno. Ya vienen por uno, el paso no es el mismo. Viene lanzado ahora el equipo de Super Heroes. Alcaldía de Manizales, el equipo de John Jairo Montoya. Claro, Lucho, que ahora con los cambios en electrónico ni se sienten. ¿Ah, sí? Sí, ya. Eso antes caía. Sí, ya con el electrónico ni se siente. Pero cuando se acaba la pila, ahí sí que se siente. Mejor dicho, se siente más usted en tenis en la casa. Pensé que me iba a decir otra cosa. 4, 27, 7 kilómetros, 400. Se acabó el paseo. Se acabó el paseo, se levantan, intentan, no termina la fuga. Ahora grupo compacto, todavía los tienen a 100 metros. La gente escribe ahí a Sosa, ¿no? RH, Fuerzas Armadas, Nairo. No, pero Nairo no está corriendo. La fiesta que se mantiene. Oye, la dofiné en el criterio, hay el perro. Yo sí sufro con estos perros, por Dios. Y pasó espacio. Con la tranquilidad con que pasó. Pasó espacio el chinche ese, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Se mantiene aquí. A ver, dos hombres. Dos y se pegaron los otros. Insiste Buera. Insiste Buera y Camilo. Camilo y Buera. Y los otros dos sí decidieron esperar. Insiste Camilo y Buera. El lote ya rompó a los otros que vienen allí. Viene lanzado totalmente el equipo de azul. Casco verde, limón. Ese es el equipo de supergiros de la alcaldía de Manizales. El del profesor Luis Fernando Tálvaro. Nuestro helicóptero. Ahí están moviendo la moto rápidamente. Tienen que moverse. Está saltando Buera. Se quedó Camilo. Se quedó Camilo. Tuvo alguna dificultad. Camilo va a esperar el lote. Insiste Buera. Ahora viene el campeón nacional de Ecuador. Richard Buera. Se ha venido en solitario a Icardo. Bueno, ellos insisten. Es que ahora hablábamos del inicio de la montaña, ¿no? Porque el ritmo ahora se corta. No todos vienen con las mismas piernas en esta parte final. Entonces no pueden aportar lo mismo que venían aportando en el terreno plano. Así que esto lo quiere aprovechar el ecuatoriano. Y sería justo. Fue protagonista, ¿no? Otra vez los de blanco por delante. Vamos para el alto de Maltería. Son cuatro kilómetros. Miren ustedes. Ha comenzado el alto. Vamos a 2.715 sobre el nivel del mar. Se quitó el ciste crédito de la punta. Se quitó el supergiros de la punta. Y retornan los muchachos de blanco a la parte delantera. Se quitó. O los quitaron. O los quitaron. Los quitaron, ¿cierto? Porque aparecieron inmediatamente. Vienen por Richard. Los chicos. Ahí está. Listo. Se entrega ya en este momento Camilo Castiblanco. Hizo un buen trabajo. Ya lo entregué todo, Camilo. Muchas gracias, Camilito. Muy amable. ¿Se queda? Es que el lúte lo pasó. Sí, lo pasó. Lo pasó. Güera es el que se mantiene al frente. Lo pasó. Y ahí viene, mire usted, con una rama de pringamos en la mano. Etapa es etapa, ¿no? Ah, sí. Aquí es eso. Si tiene el altar al frente, ¿cómo renunciar a él? Pero mire, es que mire el ritmo que traen. Ya lo entendió Güera. Sevilla en punta. Al frente, el español, el colombo español. Ahí viene. A ver que hay dificultades aquí. ¿Para quién? Uy, hay dificultades aquí. Hay dificultades aquí para Borges. Hay dificultades para Contreras también. Claro, por eso está el team Medellín en punta. Se queda Borges y amplían la diferencia sobre él. Este es Contreras, Contreras, el 52. Y ahí está. Y también, uy. No, Borges también. Ahí va por él. Ahí va por él. Correcto. Ahí están. Y está colocándose al frente ahora al de Mar Reyes, el que se está colocando al frente, tirando un pulmón. En qué mal momento apareció esta falla mecánica para el equipo del EPM, mi querido Ricardo Torres Gaviria. Sí, señor. Los problemas para el 56 Borges y Contreras en la colaboración. Uy, se llama. Ahora es quién? El que está por delante. Al de Mar Reyes. Ahora es Reyes, que tiene hoy camiseta negra y dorada. Fabio Duarte. Y a su rueda Fabio. Y está apareciendo Chalapur. Ahí también, muy pendiente. A ver que hay una mano que están levantando aquí, a ver qué pasó. Se está despidiendo Pedraza. Se está despidiendo Walter, sí. Se está despidiendo Walter Pedraza. Eso es mañana. ¿Será que se baja ya de la bici o qué? Se baja de la bicicleta. Walter Pedraza le está diciendo adiós al lote, a la cámara de RCN. ¿Viene clavado el equipo del Medellín? No, con todo. No. Claro, es que recordemos la diferencia, ¿no? Y todo se vale a la hora. La verdad, ¿qué hacemos? Pues, la diferencia de Fabio sobre Borges es de 59 segundos. Cierto. Ha dicho el Team Medellín, lo que esté flojo, que se caiga. Lo que esté flojo, que se caiga de una vez. Cuatro horas, 31 minutos es el tiempo de carrera. Al frente se vienen colocando ahora los muchachos del Team Medellín. Ahí viene Fabio Duarte de amarillo. Lo traen entre algodones. No hay nada que hacer. A ver qué está apareciendo Carlito Gutiérrez también del Team Banco Guayaquil de Ecuador. Ahí lo tienen ustedes sobre la cuarta posición. Ya reventó un pulmón. El hombre que venía por parte del Team Medellín. Entramos a los últimos cinco kilómetros. Se nos está acabando la carrera. Cinco kilómetros que usted disfrutará junto a Scott en los momentos más emocionantes. En estos cinco kilómetros, Aicardo Torres-Gaviria. ¿Qué pasó? Pinchó Borges. De inmediato le entregó la bicicleta a Rodrigo Contreras. Y luego ya Rodrigo tuvo que ir por otra. Ese fue el inconveniente que se presentó en el equipo que en este momento hace persecución. Cristian David Rico ahora. El que está colocándose la camisa de Manzano Postobón. Es el mejor joven de la vuelta. La revelación de la vuelta. El futuro de la vuelta y del ciclismo colombiano en pantalla en este momento. ¿Cómo le luce esa camisa rosa con ese pantalón negro? Esas zapatillas azules a Cristian David que se está descolgando un poquitín. Uy, que sube rápido. Todo el culpable de esto es, ¿sabe quién? Todo el culpable de esto es Aldemar Reyes. Sí, señor. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Bueno, más o menos veinte. Más o menos veinte y está perdiendo la rueda Rico. Afruciendo Rico en este momento. Se levanta sobre la máquina. Ahí viene el sardino. El pelado Cristian David Rico. Esta nueva figura del ciclismo colombiano. Ahí tiene al Cardo para que los cuente. ¿Quiénes nos quedan ahí? EPE, menos queda el equipo del Banco Guayaquil. Nos están quedando también de Colombia, tierra de atletas. Está quedando la ardilla, bobadilla. Está quedando un EPSA que viene ahí todavía aguantando en la parte posterior. Creo que es el mismo chico. Robinson Ortega, el que viene ahí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Y no son más. No son más los que están tomando este ascenso. Pero Aldemar Reyes se ha personado de la carrera. A ver que tienen ganas de etapa cuando ve uno de calzado. Goche allí que quiere salir de multirrepuestos. Bosa por la parte derecha, Ricardo. Estoy mirando el lote. Estaba Bernardo allí. Estaba también Julián Cardona. Y estaba Marco Tulio Suezca. Callejas, es Callejas el que ha salido del Defundecón. Multirrepuestos, Bosa, Calzado, Gochi. Edison Callejas, este es otro muchacho para tener en cuenta, ¿oyó? La vuelta a la juventud protagonista. Y aquí ha sido protagonista aquí. Está sacando una luz importante. Si ha querido venir, lo van a tener como hombre faro, como hombre gría. Uy, se quedó, se quedó Bernardo. Se queda su asa. Ojo que se queda su asa. O está en el lote. A ver, yo veo. A ver, yo veo. No, está en el lote. No, está ahí. Está cerrando. Ahí está metido. ¿Sabe a quién estoy tratando de ubicar? Que todavía no lo he podido ver. Es precisamente a Cardona, ¿no? A Julián Cardona. Y busco a Borges. No ha podido llegar. Y van a tratar de llegarle a Callejas, al de Fundecón, de Multirrepuestos, Bosa, Calzado, Gochi. Le van a tratar de llegar. 4.34 ya. Estamos en las goteras. Estamos a menos de 4 kilómetros. Ahí está tomando posición de carrera. Levantando, sufriendo un poquitico. Este dorsal número 106. Estamos hablando de Bernardo Suárez de Supergiros. Alcaldía de Banizales. El público, la bandera, mucha gente. Nombres en la carretera, en el asfalto. Espectacular el ambiente para llegar a Santa Rosa de Viterbo. Estamos ascendiendo a Maltería. Este puerto, este alto de montaña. Me dice Matanga que aquí ganó. Esta es la segunda vez que se llegan por vuelta a Colombia. Y Matanga me dice que allí ganó Félix Cárdenas. Oiga, esto está cada vez menos corredores. 2, 4, 6, 8, 10, 11 corredores apenas. Aquí es donde yo me pongo nervioso. 11 corredores. Viene Bobadilla ahí cerrando. Sí. Viene Bobadilla cerrando. Aquí es donde yo estoy sentado, no me lo aguanto. Van a llegar dos. Donde yo me voy poniendo nervioso. Creo que va a llegar Borges. Va a llegar. ¿Sin una camisa blanca? Sí. Debe ser Borges. El de la camisa blanca de EPM tiene que aguantar. Porque está en juego su segundo lugar de la clasificación general. Vamos a ver si le tocó tirar un pulmón en tratar de llegar al lote. Pero todavía no lo conecta, Ricardo. Yo todavía veo que no lo conecta. Hay un hombre de la camisa negra y dorada, que es Aldemar Reyes, que es del equipo del Team Medellín. La camisa amarilla, que es en la tercera posición, que es la de Fabio Duarte. Más atrás veo otra camisa blanca, que creo que es la de Fabio. Y veo a Marco Tulio Suesca. Y veo igualmente a Alexander Gil en este grupo por parte del equipo del Orgullo Antioqueño. El Orgullo Paisa. ¿Sabe quién no está ya aquí? Yo lo veo. Bernardo Suaza. Ojo con eso. Es tercero en la clasificación general. Sí. Bernardo Suaza ya no está en el grupo. No lo vi ahí. Y es fácil su camiseta, porque él es el azul más claro. Es el azul clarito. Y tampoco está Didier Chaparro. Tres kilómetros. Tres kilómetros. Ahí está Iner Parra. Ahí también acasé a observar a Iner Parra. Y está Chalaput ya. Ahí está Chalaput. Igualmente está tirando un pulmón también acomodadito. Está saliendo sobre la parte interna. Está precisamente Cardona. El que estaba buscando. El que estaba buscando es Julián Cardona. Algunos pétalos de flores, de rosas que le están tirando a estos guerreros del camino. Que se están tragando la montaña. Se están devorando la montaña. Creo que vamos a entrar en cualquier momento sobre los últimos dos kilómetros a Icardo. Atención, Julián le da y le da y le da porque puede ser en cualquier momento tercero en la Vuelta a Colombia. No está Bernardo Suaza y con Julián la diferencia era apenas de cinco segundos. Vamos al puerto de montaña. Ahí está Julián mirando hacia atrás. En la Maltería exactamente mirando. Van a la izquierda, vienen a la derecha, empiezan a hacer un abanico. Maltería los está esperando. Mirando hacia atrás, tres kilómetros a línea de meta. Se nos está acabando la etapa en el día de hoy. Empezamos esta travesía que nos va a llevar hacia Santa Rosa de Viterbo. La tierra de Mauricio. Viaje Hermán Chávez y busco a Borges. Aunque aquí está sacando, está sacando, Bernardo, una diferencia. Está Julián Cardona sacando una diferencia de unos 20 metros aproximadamente. Pero acelera otra vez Fabio Duarte y va a cerrar el hueco. Va a cerrar el hueco en este momento. Creo que entramos sobre el último kilómetro. Ve que hay movimiento. Se está moviendo Aldemar. Se está moviendo allí sobre el otro costado. Muy bien, Aldemar Reyes, el que está abriendo. Aquí viene cerrando este grupito. El chico dorsol, número 75, desde Boyacá avanza. Se trata de Juan Osa. Juan Pablo Sosa, el que viene también metidito aquí. Y está también Hernán Aguirre, ahora en punta. Hernán Aguirre del equipo, si este crédito, a su rueda está Fabio Duarte. Oscar Quiroz el que le sigue. Y luego Oscar Quiroz. Aldemar Reyes. Y después Aldemar y después Chalaput. Chalaput. Esos son, esos son. Y ahí está, mire, está abiertico sobre un costado precisamente Julián Cardona. El que va en solitario y pasa ahora al frente. Pasa ahora al frente Julián Cardona. A sus ruedas se está colocando Fabio Duarte. Está tirando un pulmón aquí como puede con dificultades. Bernardo Suasa, de Super Quiroz, Alcaldía de Medellín. Conectado. Cerrando el lote está. Regresó a Suasa. Y está también ahí cerrando este grupito. El hombre de las Fuerzas Armadas Colombianas. Se trata de Leison Damián Maca. Que también viene haciendo una muy buena etapa. Regresó Bernardo Suasa. Regresó Borges. Ojo a la unificación. Cinco segundos entre Julián y el corredor Bernardo Suasa. Cinco horas más. Tendría que ganar la etapa o llegar de segundo. A ver qué. Uy. Sufriendo aquí definitivamente. Borges. Borges. Uf. Borges sufriendo mucho. No, ya no llega. No llega ya. Creo que estamos ya sobre el último kilómetro. Estamos sobre el último kilómetro. Este último kilómetro conoceremos el ganador. Vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW. Hechas para ganadores. Hernán Aristizábal. Partió Fabio. Partió Fabio. A sus ruedas se pone Bernardo. Fabio, Bernardo. Y está el de Marreyes ahí, Ricardo. Bueno. Está bueno esto ahí por el segundo y tercero. Viene Fabio Marte por la etapa. Y a sus ruedas se está poniendo. Corredor de el tierra de atletas. Ahí está. Atención que se viene Fabio. Fabio que se viene para la primera posición. Puede ganar la etapa. Se está partiendo. Le van a sacar una pequeña luz. Se es Peña. A ver quién tiene Peña. No, ese no es Quiroz. Ese no es Quiroz. Creo que ahí está Quiroz. Acomodadito también. Ese es Quiroz el que viene ahí o Peña. A ver, lo ubico bien mi querido. Mi querido. Wilson Peña. Wilson Peña. Perfecto. Es clarificado. Sí, este tiene un poquito más reconstruida la parte posterior. Se viene acomodando. Aparece también Bobadilla. Aparece. El tercer lugar, el cuarto, lo venía haciendo Wilson Peña. Señoras y señores, de dónde apareció Robinson Chalapó. Sacó el conejo del sombrero. Aquí en Santa Rosa de Viterbo en forma brillante. El cronómetro está rodando. A ver qué diferencias se van a acomodar a Ricardo Torres Gaviria. Bueno, señor, para disputar el lugar número dos, el número tres y el número cuatro de la general. Y todo esto con Feo Duvarte sigue líder. Y la victoria para Chalapú. Recordemos que en un embalaje, Robinson se hizo campeón, ¿no? Campeón nacional en Antioquia, en Llano Grande. En un embalaje, corría por el equipo Orgullo Paisa. Así haya perdido el campeonato nacional pasado con su compañero de equipo, Richard Huera. Hoy se ha lucido ahí en la parte final. Se aprovechó del trabajo del time de gym, de Fabio Duarte, en el último lance. Y les puso la bicicleta por delante para llevarse esta etapa. Otra victoria para Ecuador. Muy bien. Atención entonces que con Robinson Chalapú presentamos a Mac Pollo, que es la mejor alimentación para un verdadero campeón. Porque es proteína de alta calidad que le dará a tu cuerpo más energía. Mac Pollo lo tiene todo presentando al ganador de la etapa, Robinson Chalapú. Cerramos, señoras y señores. Están ya en las noticias presentes con ustedes aquí. Los dejamos mañana. Estaremos con ustedes también muy temprano para el final de la última etapa. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. A nombre de Ricardo Torres, Sebastián Araujo y este amigo Lucho Escobar, lo dejamos con las noticias RC. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!